Para nosotros es un gusto que nos acompañen, que estén con nosotros. En IMDOSOC buscamos el encuentro, el diálogo y por supuesto dar cabida a este tipo de espacios donde presentaremos este texto que ha sido para nosotros un feliz descubrimiento, el DOCAT. Un catecismo social, un catecismo que sin duda tendrá cabida en muchos espacios de nuestra iglesia y que justamente lo que busca es dar a conocer la doctrina social cristiana, pero no quedarse ahí. La idea es justamente que un gran número de jóvenes se animen a hacer la doctrina social con pies. Un grupo de jóvenes que se animen a transformar nuestro país, que se animen a ser diferente y sobre todo a poner en primer lugar a las personas que sufren injusticia en nuestro país. Entonces, muy bienvenidos, muy buenas noches. Sabemos que siempre en esta ciudad es complicado y se les agradece mucho su esfuerzo. Por supuesto, no se vayan a ir sin adquirir su DOCAT para que lo puedan proponer para sus trabajos parroquiales, para las escuelas, para todos los espacios de donde nos acompañan. Está por supuesto a la venta aquí afuera, además de unas preciosas camisetas que ya nos platicarán de qué se trata esta campaña de acompañar al Papa Francisco en este esfuerzo. Bueno, sin más, como verán, nos acompañan grandes personalidades a darnos una bienvenida a este evento. Quiero darle en primer lugar la palabra a Monseñor Guillermo Francisco Escobar Galicia. Desde el 3 de diciembre de 2008, es el primer obispo de la diócesis de Teotihuacán y por supuesto, consejero del INDOSOC. Pues bienvenido, Monseñor. Buenas tardes a todos y a todas. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes para darles la bienvenida, unirme a esta bienvenida, a este evento que reviste una singular importancia. La presentación de este instrumento para invitarnos, como ya se nos ha mencionado, a profundizar la doctrina social de la Iglesia. Durante más de 100 años, se ha ido acumulando un tesoro que pocos han descubierto, la enseñanza de los papas en materia social, algo que hoy no podemos ignorar, pues su aplicación es fundamental para resolver los grandes temas de la sociedad en la economía, la política, la ecología, la migración, la pobreza, entre otros. Generalmente, los jóvenes cristianos, a quienes está dirigido este instrumento, saben muy bien, como lo sabemos todos, que derivado de su ser de bautizados, surge un compromiso social, el cual es ineludible. Sin embargo, la realidad nos dice que muchos jóvenes desconocen esta doctrina, o quizás algunos incluso se pregunten si esto es competencia de la Iglesia. ¿Qué hacer? Doc Cat, precisamente, estas preguntas pretende resolver. Tenemos en nuestras manos esta herramienta de fácil comprensión, que nos introducirá en temas de relevancia para nuestro diario vivir. La Iglesia sabe de la importancia que tienen los jóvenes dentro de ella. El Papa Francisco ha mostrado un gran interés por ellos, por quienes están aquí, por ustedes, jóvenes. Les ha dado mucho, pero también les pide mucho. Quiere que hagan lío, que enciendan el fuego, que sean revolucionarios. Jóvenes, si no lo hacen ustedes, ¿quién lo podrá hacer? Sabemos que tienen buena voluntad y decisión para hacerlo. Tienen muchas herramientas. Ahora se suma una más, pues manos a la obra. Como en otras ocasiones, IMDOSOC y otras instituciones han tenido la iniciativa de hacer la presentación para México. Saludamos y felicitamos esta iniciativa y agradecemos esta oportunidad, seguros del bien que hará a muchos jóvenes siempre inquietos por el tema. A nombre, pues, también sumándome, a nombre de IMDOSOC y de los convocantes, sean todos ustedes bienvenidos. Ahora pediría unas también palabras de bienvenida de nuestro presidente, del licenciado Román Uribe Michel, por supuesto, presidente del IMDOSOC. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia, muchas caras conocidas. Me da muchísimo gusto saludarlo a todos. No me referiré en los saludos y agradecimientos protocolarios a todas las personas que nos acompañan. Hoy los irá presentando Jorge Navarrete, nuestro director, dando algunos breves datos curriculares. Yo solamente quisiera iniciar agradeciendo a los que me acompañan en esta breve introducción y bienvenida. Como ya dijo Jorge, Monseñor Escobar, que orgullosamente es parte de nuestro consejo directivo en IMDOSOC, igual que nuestro anfitrión de esta tarde, el padre Latapí, quien recientemente se ha incorporado también al consejo de IMDOSOC, es un gran orgullo. El padre Corral, no se diga, muy cercano a nosotros en todos estos eventos y no tengo palabras para agradecerle siempre su gran apoyo. También el padre Patricio, que seguramente tendremos que trabajar mucho con CEPS en este documento y en su difusión. Pues a ellos les agradezco mucho, me acompañan en esta breve introducción y bienvenida. Estamos cumpliendo en estos días un año de que el Papa Francisco visitara nuestro país. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Argentino ha dado muestra de su interés por lo social. También es significativo que estamos a unos cuantos días de cumplir cuatro años del inicio de este pontificado, que se ha fijado con especial atención en los pobres y excluidos, los descartados, los sin techo. Basta recordar unas palabras suyas en Evangelio Gaudium. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. En esta línea, la propuesta del DOCAT que hoy se presenta tiene que ver con la preocupación social. Hay que hacer énfasis en otra gran preocupación del Papa, los jóvenes. Por ello, ha apoyado esta iniciativa. Con gran fuerza, llama especialmente a los jóvenes a ponerse en movimiento para tener un mejor mundo, donde se respeten la dignidad de cada persona y los derechos humanos fundamentales, donde se practique justicia y solidaridad. En el prólogo del DOCAT, afirmó de modo contundente, pónganse ustedes mismos en movimiento. Si son muchos los que lo hacen, el mundo será mejor y los hombres experimentarán que el Espíritu de Dios actúa por medio de ustedes y así serán como antorchas que alumbren y hagan más claro a estos hombres el camino hacia Dios. Es interesante que en el Evangelio los protagonistas en su mayoría son precisamente jóvenes. María lo era, Jesús y sus discípulos lo eran, los principales interlocutores de Jesús lo eran. Por ello pienso que no hay desperdicio en ningún acento del Evangelio como un mensaje para los jóvenes, pero también constituye un mensaje directo a los jóvenes a la doctrina social de la Iglesia. Visto de algún modo, el Evangelio tiene como comentario actualizado a la doctrina social de la Iglesia. Ella es la puesta en práctica del Evangelio. Es método y herramienta que parte de los principios fundamentales con la centralidad de la persona humana y su dignidad para hacer coherente la historia humana, la historia de cada hombre entre inmanencia y trascendencia. Los cristianos somos herederos del Evangelio y con ello el Reino nos reclama como bien ha dicho el Papa en Evangelio y Gaudium. El Ducat nos servirá contra la dureza de nuestro corazón. Con este fin, cito las palabras nuevamente del Papa Francisco. A veces, somos duros de corazón y de mente. Nos olvidamos, nos entretenemos, nos extasiamos con las inmensas posibilidades de consumo y de distracción que ofrece esta sociedad. Así, se produce una especie de alienación que nos afecta a todos. Todo el discurso y la enseñanza de la Iglesia en lo social, en el fondo constituyen el anuncio de la buena nueva entre los pobres. En el fondo subyace la pregunta del sentido del ser humano y en especial el cristiano. En el mundo, con sus responsabilidades históricas y evidentemente sociales, pero todo ello enfocado a los jóvenes. Cito precisamente el documento que nos ocupa. Ahora jóvenes, este anuncio se les ha confiado ahora a ustedes para que resuene con renovada fuerza. La Iglesia necesita de ustedes, del entusiasmo, la creatividad y la alegría que les caracteriza. Un gran apóstol de Brasil, el Beato José de Anchieta, se marchó a misionar cuando sólo tenía 19 años. ¿Saben cuál es el mejor medio para evangelizar a los jóvenes? Otro joven. Termino. El valor del DOCAT es que no busca ser un fin en sí mismo, sino medio y herramienta para transformar este mundo y asemejarlo al reino. Para el Indosoc es un honor, un compromiso y una misión presentar este catecismo para jóvenes, cuyo objetivo no está tanto en el adoctrinamiento, sino involucrar a los jóvenes para poner en práctica los valores del reino en este mundo actual. O como nos acaba de decir hace unos instantes Jorge, nuestro director, hacer la doctrina social con pies. Muchas gracias. En representación de la conferencia del Episcopado Mexicano, nos acompaña el presbítero maestro Eduardo Corral Merino, también muy cercano al Indosoc, para dirigirnos también un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Es una gran alegría estar en la presentación del DOCAT, proyecto muy querido del Santo Padre Francisco hacia el mundo de los jóvenes. Soy de Morelia y hace exactamente un año nos preparábamos con todo ahínco para recibirlo en aquel encuentro muy significativo en el Estadio Morelos. Saludo con alegría también al señor obispo de Teotihuacán, miembro del Consejo de Indosoc, Monseñor Guillermo Escobar. Mi gratitud al licenciado Román Uribe, presidente del Consejo de Indosoc y al presbítero Patricio Zarlat, secretario ejecutivo de la Comisión de Pastoral Social, por la invitación. Aplaudo vivamente el esfuerzo de las casas editoriales Davar y Encuentro que han hecho un extraordinario trabajo de edición en esta obra. Contenido y presentación, ambos son extraordinarios, claros, directos, actuales, sencillos, ágiles. Hago llegar a todos ustedes un saludo y una disculpa por parte del señor obispo, Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, secretario general de la SEM, quien se encuentra en estos momentos en una reunión de obispos de la frontera norte junto con los de la frontera sur de los Estados Unidos de América en Bronzeville, Texas. Me uno al lanzamiento de este instrumento pastoral, confiando en que seremos capaces de usarlo, usufructuarlo, acompañarlo y ofrecerlo en espacios sencillos y comunitarios para su necesaria difusión. Mucho hay que hacer para salir al encuentro de los jóvenes en sus contextos, referentes y múltiples situaciones. El DOCAT requiere manos, corazones, mentes abiertas y dispuestas a anunciarlo y ponerlo en práctica. Requiere también la dinámica encarnada de agentes generosos, instituciones eclesiales y no eclesiales, confiando en que la luz del Evangelio en constante discernimiento frente a la realidad concreta, nos abre a un camino de humanización verdadera que vitaliza la existencia de las personas y las sociedades. En nuestro México y en muchas partes del mundo se vive una experiencia dual de la fe católica. O se acentúan las cuestiones de Dios o se resaltan exclusivamente las consecuencias humanas de la fe. Les cuento brevemente que hace cinco años un servidor en la pastoral universitaria tenía dos experiencias semanales muy concretas y muy curiosas. Los jueves por la noche iba a una hora eucarística en donde se juntaban jóvenes de la ciudad de Morelia. Algunos chicos se confesaban, todos cantaban, se hacía una meditación de la palabra adoraban a Jesús sacramentalmente fundamentalmente. El centro ahí era Dios y está bien por supuesto. El viernes por la mañana en cambio acudía muy temprano a atender a algunos jóvenes de la Universidad Michoacana la Universidad Pública en una cafetería en donde la dinámica era otra lo social lo humano aquí eran las lecturas el análisis de la realidad la discusión sobre las situaciones de injusticia la reflexión sobre el magisterio social la planeación de actividades asistenciales etcétera. Uno se tiene que hacer como Pablo ¿verdad? Sin compararle ¿verdad? Porque ese es un grande pero uno se tiene que hacer todo con todos. Pero en mi interior decía repetidamente que bien que interesante que bueno que existan estas dos experiencias sin embargo debemos acercar estas realidades alguna vez lo hice me da pena hoy no tener el tiempo suficiente para seguirles contando pero la experiencia fue significativa pero lo anterior ilustra esto que el asunto es lograr hacer síntesis síntesis entre lo divino y lo humano hacerlos dialogar no olvidemos que el camino de la iglesia es el ser humano concreto dice el concilio Vaticano II y hoy el Papa nos dice reconocer la realidad poliédrica y compleja a la luz del alabado seas del laudato si el cambio de época la crisis generalizada que vivimos nos desafía a hacer un correcto discernimiento de la realidad un continuo y correcto discernimiento de la realidad esta es precisamente la función de la enseñanza social de la iglesia confrontar exigencias evangélicas con la realidad histórica nuestra iglesia pueblo de Dios nos acompaña nos ofrece constantemente unos grandes lentes de gran alcance y perspectiva que nos permiten entender la realidad la realidad de que la realidad de la familia de la empresa de la sociedad civil del orden internacional de los sindicatos de los medios de comunicación de la tecnología del mundo del trabajo de todo lo humano uniendo polos opuestos que no contrarios la fe y la razón lo material y lo espiritual lo individual y social lo histórico y lo trascendente el todo y la parte la unidad y lo particular el tiempo y el espacio y un largo etcétera lo que implica personificar la fe hacer un camino de conocimiento y de experiencia del amor de Dios y la necesaria respuesta de cada uno de nosotros que debe acompañarse siempre comunitariamente la fe implica el evangelio y toda la vida esa encarnación realidad camino vivencia iluminada si ustedes toman una página del Doh Kat encontrarán eso principios de reflexión criterios de juicio líneas de acción y por otra parte experiencias datos reales opiniones recomendaciones de películas citas famosos en fin diálogo con el mundo la confrontación entre el evangelio las exigencias evangélicas y la realidad el Doh Kat no es un instrumento dirigido solamente a la razón al ámbito intelectual sino que ayuda a todo ser humano y a todo el ser humano a situarse con sus distintas dimensiones áreas facetas facultades circunstancias de manera relacional con el otro con los otros seres humanos y lo otro que es la creación tanto el magisterio universal reciente Caritas Inveritate Evangelii Gaudium Laudato Si como el latinoamericano Aparecida por ejemplo nos hablan de un cambio de época nuestra respuesta a sus desafíos no implica hacer a un lado nuestros referentes y fundamentos hay gente que tiene esta grande tentación tiremos todo porque nada sirve empecemos de nuevo venga no sino que tenemos que retomar nuestros fundamentos y entendernos en una dinámica mucho más humana abierta y vinculada a la realidad histórica tomemos el caso de la familia verdad no solamente es el ideal de la familia sino es también la realidad concreta de la familia hoy la iglesia no solo debe difundir doctrina sino antes que nada debe hacer camino solidario en el diálogo y el encuentro con el hermano concreto de carne y hueso el evangelio no es una bonita idea es amor encarnado que exige ofrecerse en la dinámica de la compasión y el servicio gratuito y generoso es verdad en la caridad como dice el papa emérito benedicto dieciséis el dohcat desde su prólogo nos llama a vivir esta exigencia lo que supone una vida espiritual sólida no ingenua ni superficial estoy seguro que muchas comunidades religiosas grupos juveniles preparatorias universidades instituciones de educación no formal escultismo arte deporte muchos maestros y por supuesto muchos sacerdotes y laicos maduros podrán anunciar de manera existencial el evangelio social para lograr evangelizar la cultura ese es nuestro reto agradezco mucho la oportunidad de participar en este precioso evento que ojalá nos abra a todos hacer proyecto literal en su sentido etimológico hacer proyectil es decir a salir disparados a nuestros lugares de origen para vivir la experiencia fascinante de promover la enseñanza social de la iglesia en obra y palabra en anuncio y realización muchas gracias a todos por su atención y que Dios nos siga bendiciendo bueno fray Alejandro la tapía es nuestro anfitrión esta tarde y nos gustaría también que nos regale un breve mensaje sin duda me toca la mejor parte que es dar la bienvenida a los que están aquí enfrente y a todos ustedes que han venido el centro universitario cultural la parroquia universitaria tiene más de 50 años tratando de ser presencia de la iglesia en medio del mundo universitario que no solamente son los universitarios sino son los investigadores los maestros los académicos los administrativos es todo un mundo esta presencia ha sido muy importante porque domingo nuestro fundador así lo diseñó había que estar ahí donde la sociedad se origina ahí donde se piensa el mundo ahí donde se construye la sociedad por eso es muy satisfactorio para nosotros abrir nuestro espacio abrir nuestra casa para dar la bienvenida a todos aquellos que queremos estos instrumentos donde podamos hacer uso para aterrizar nuestra fe durante más de 50 años hemos estado trabajando en el mundo universitario y la pregunta es ¿cómo? ¿cómo le hacemos? creo que hoy tenemos en nuestras manos un instrumento muy importante para aterrizar los jóvenes todos hemos sido jóvenes en algún momento queremos hacer las cosas queremos tener elementos para aterrizar el amor de Dios que no solamente es un sentimiento sino sobre todo una mano que se extiende una palabra que se da una ayuda un hombro importante para la sociedad y creo que tenemos hoy en día un instrumento muy valioso yo agradezco al Espíritu Santo que sigue inspirando a la iglesia a mucha gente de iglesia para hacer documentos como estos para hacer instrumentos como estos que nos ayudan a nuestra pastoral universitaria a nombre del CUC de los frailes dominicos de la parroquia universitaria doy la bienvenida a todos ustedes a todos los presentes siéntanse como en casa para eso es el CUC el CUC tiene como objetivo esto ser un espacio de diálogo hoy más que nunca en México concretamente necesitamos dialogar necesitamos pensar el futuro de nuestro país necesitamos actuar como cristianos tenemos herramientas e instrumentos tenemos el pensamiento social de la iglesia que sin duda tiene una posibilidad muy grande de incidir en un mundo mejor en un México mejor sean todos pues bienvenidos y pues le pedimos también al padre patricio sarlat el secretario ejecutivo de CEPS de la pastoral social que nos regale también unas palabras hay que decirlo que estamos realizando una serie de presentaciones estuvimos el lunes en Yucatán en Mérida hoy estamos aquí con ustedes y mañana en Guadalajara y ha sido mucho en conjunto con CEPS y con un gran apoyo del padre patricio muchas gracias ante todo un saludo de parte de monseñor José Leopoldo González González él es obispo de Nogales y está en la junta en la que está monseñor Alfonso Miranda y preside él es el presidente de la comisión episcopal para la pastoral social CEPS por sus siglas y también es el presidente de Cáritas Mexicana la CEPS Cáritas Mexicana es un organismo de la conferencia del Episcopado Mexicano cuya labor es promover la acción social promover la pastoral social en las provincias en las diócesis en las parroquias nuestros destinatarios son las personas del pueblo de Dios que se organizan para ayudar a que el pensamiento social cristiano se convierta en obra de misericordia es la pastoral social que pudiera ser llamada pastoral de la misericordia pastoral del amor pastoral de la ternura pastoral del acompañamiento pastoral del consuelo la pastoral social pudiéramos sintetizar digamos el trabajo yo digo en tres bloques un nivel básico muy básico pero importante de la pastoral social es la asistencia social la atención a la emergencia la atención a lo emergente y que malamente en nuestra vida digamos como iglesia e incluso social restringimos la acción social de la iglesia a este nivel a la asistencia y muchas veces se convierte en ismo en asistencialismo lo que no queremos llegar pero hay otras instancias de acción pastoral en la pastoral social una de ellas es la promoción de la persona humana el desarrollo promover el desarrollo de las personas y de los pueblos hacer que las personas y los pueblos sean más autogestivos y menos dependientes sabemos por la historia de nuestro México y sobre todo México contemporáneo pues que hay toda una historia de crear dependencia a programas sociales nosotros queremos que las personas se conviertan en sujetos de su propio desarrollo y hay que enseñarles a eso es otra parte de la pastoral social que casi no se ve de la que casi no se habla pero que estamos ahí también picando piedra y otra parte menos menos abordada de la pastoral social es la formación de la conciencia social que es una parte muy delicada y muy importante y me parece que el DOCAT viene a cubrir un vacío en este sentido quiere ser para no sólo para los jóvenes sino para los agentes de la pastoral y no únicamente de la pastoral social un instrumento precioso una herramienta preciosa para formar la conciencia social que también muchas veces la formación de la conciencia cuando esta está se limita únicamente a restringir y acotejarnos con los diez mandamientos pero no se abre más allá de nuestros compromisos de los compromisos sociales que se desprenden del Evangelio así que esta esta serie de presentaciones de este documento tanto la de Mérida que tuvimos el lunes está aquí en Ciudad de México y la que tendremos mañana en Guadalajara pues son ocasiones también de hacer un poco de ruido en torno a esta a este documento que si bien ya existe el compendio de la doctrina social de la iglesia esta esta obra es una obra que le da pies que le da piernas que le da voz que le da vigor que le da juventud al compendio de manera que digna de ser estudiada reflexionada pero sobre todo que nos mueva a la acción docat y finalmente quiero terminar con una cita que para mí sintetiza el ideario más que el ideario el itinerario de la pastoral social es una cita que el Papa Juan Pablo II nos entrega en un documento Eclesia en América en el número 58 donde nos dice que una pastoral social debe ser integral que parta de la acción social básica que es de la asistencia social a la promoción de la persona humana de la promoción pasando a la liberación profética de ataduras no ignorando la comunión fraterna para llegar a la transformación de la sociedad y eso es lo que lo que finalmente es el proyecto de Jesús que nos transformemos y que este este mundo que nuestras realidades temporales se transformen en signos del reino de Dios a nombre pues de la comisión episcopal para la pastoral social que junto con INDOSOC somos los que hemos convocado a estas presentaciones estamos la más cariñosa y cordial bienvenida bueno pues antes de continuar con nuestro programa que incluye justamente ya la presentación del documento quisiera agradecer en especial a Román por su esfuerzo está recién operado y pues la verdad muchas gracias Román sabemos que el esfuerzo que has hecho y quisiera también dedicar este espacio a nuestros fundadores nuestros presidentes honorarios vitalicios don Salvador Domínguez y don Lorenzo Servirge que recientemente nos se nos adelantaron en el camino seguro ya están en la casa del padre pero quisiera pues recordarlos en este momento muy cerquita los dos unos cuantos meses seguramente estarán desde allá arriba viendo contentos estos esfuerzos y nada más quisiera que le regaláramos a ellos dos un aplauso por toda su labor muy bien pues vamos a continuar muchas gracias por sus palabras y vamos ahora ya a la presentación del documento en sí para esto le pediría a Bernard si nos acompaña si gusta pasar y también al padre Federico Albach que nos va a ayudar a traducir un poco para poder tener un diálogo con Bernard adelante adelante les presento a Bernard Meunzer él nació en 1953 es un autor católico y publicista está casado y tiene tres hijos después de realizar estudios en teología y germanística trabajó en primer lugar como redactor en 1989 ganó el premio de periodismo católico alemán durante muchos años dirigió una de las más grandes editoriales católicas en Alemania en donde editó libros importantes relativos a la fe entre otros los escritos de la madre Teresa en 1997 fue llamado a la Academia Europea de las Ciencias y Artes Bernard Meunzer incursionó también como autor de libros de su pluma han salido libros como Cristianismo para Principiantes Orar un Anhelo Grandes Momentos el libro de los Milagros Ordinarios Bernard fue dado a conocer al público internacional gracias al Catecismo de la Iglesia Católica para Jóvenes Yucat la Biblia para Jóvenes y el Catecismo Social que hoy presentamos el Ducat de los cuales es coautor y colaborador inicial Bernard dirige hoy la Fundación Internacional Yucat en donde trabaja junto con otros en un Catecismo para Niños actualmente una obra que será presentada en 2018 en Dublín durante la Jornada Mundial de las Familias la Fundación Yucat es un apostolado para la Nueva Evangelización que coopera estrechamente con instituciones vaticanas se encarga pues no sólo del desarrollo de obras y materiales catequéticos novedosos la Fundación es también un tipo de think tank para la transmisión de la fe a las nuevas generaciones y apoya y promueve proyectos de catequesis y misiones juveniles en todo el mundo pues como verán realmente son ellos los que han realizado este esfuerzo del Ducat y pues le damos la más cordial bienvenida nos acompaña también Federico Albach él es rector de la Universidad Lumen Gentium y también consejero del IMDOSOC y por supuesto nos da mucho gusto que nos acompañe él nos va a ayudar en la traducción del alemán y poder tener un diálogo posteriormente con Bernard pues los dejo con él va a ser un esfuerzo también importante por leer su participación en español y la verdad es que lo hace estupendamente bienvenido Bernal gracias buenas tardes a todos los dejo Excellency dear Mr. President dear people who are interested in social doctrine and in Ducat excuse me but I'm not really experienced in Spanish and for to be honest I don't speak more than two or three words like I know about the difference between pena and pena but to honor you I followed the idea of IMTOSOK to give you this little lecture in Spanish quiere decir para quienes no entienden que pues se disculpa por no hablar en español se refiere al señor obispo y a todas las personas distinguidas aquí él dice que con dificultad distingue la diferencia entre pena y peña pero que hará el esfuerzo de leer su texto en castellano no se vayan si están decepcionados pueden silbar si quieren que se detenga me ha dado mucho gusto el que me hayan invitado y presentarles a ustedes el TUCAT y hablarles sobre el Papa Francisco y la doctrina social mi ciudad Munich queda a 9.847 kilómetros de distancia de la ciudad de México en avión puede uno recorrer esa distancia en poco más de mediodía pero alcanzarla con el alma para un europeo no es sencillo la mayoría de los hombres no saben de México más alá de que allí hay fantásticas plagas antiguos templos aztecas e incluso dentro de poco una inimitación de muro del balín puesto que el conocido presidente considera a los mexicanos como una amenaza para un bienestar americano mi acercamiento a México ha sido a través de dos imágenes me permiten que se las muestre la prima la primera imagen es de Frida Kahlo su vida parece ser triste y aparentemente haber transcurrido sin Dios aunque México es después de Brasil el segundo país mayormente católico en el mundo llegó a ser precisamente ella aquella tormentada y no redimida a Frida Kahlo un emblema de su país y un tipo de símbolo de México en la modernidad ella sufrió a lo largo de toda su vida su padre era reateo su madre era una indígena crejente una analfabeta que cada día iba en misa no es necesario que les cuente de sus sufrimientos sus arrepatos anarquistas sus desviaciones sexuales adulterios abortos su exceso de alcohol y consuma de trojas y después de todo pinto esa pietá esa pietá pagana que me pareció que revela mucho del México antiguo indígena y moderna en toda su fractura un país que es preabundo de una belleza mítica pero que al mismo tiempo es perseguido por las sombras oscuras de una historia inigua que está rodeado de desesperación y terrores milenarios con gusto esta imagen le diría a México y a los mexicanos y yo los consolaré como una madre consuela a su hijo pero la madre que allí consuela no tiene ningún consuelo y aquel que hayase desnudo en su ragazzo es el hombre con el cual pretende liberarse él la ha traicionado brutalmente y después conocí esta otra imagen María de Guadalupe ella cuenta la historia de la más grande ola de conversaciones de la cristianidad los conquistadores habían invadido y saqueado su tierra y además destruido la cultura precolombina de manera brutal una cultura por cierto religiosa que igualmente ocasionó crueldad a los surjos en lo alto de las pirámides les era arrebatado a los hombres el corazón de sus pechos en sus cuerpos vivos a pesar de esa cultura de terror no tuvieron éxito los misioneros que ejecuían las pisadas los conquistadores en ganar los corazones de los hombres difícilmente alguno quería hacerse cristiano hasta que el amor en persona se apareció el pequeño indio Juan Diego en el mismo sol en el que habitaba el rostro sanquinario del Dios de los aztecas yo soy en verdad vuestra madre compasiva tu madre y la todos los hombres que habitan esta tierra así como también la madre de todos los demás pueblos y hombres que me aman invocan y claman yo soy la madre de todos aquellos que me buscan y en mí confían aquí escucharé yo soy llanto y su clamor aquí voy a reconfortarlos en su aflicción y mitigar todos sus dolores aquí los sanaré de su pena su miseria y dolor qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy con la iglesia en México con la doctrina social con la ducat una palabra muy antigua y de gran manera importante para la iglesia es madre qué quiere decir Henri de Lubac el gran teólogo francés lo dice en una frase es esencial la iglesia es mi madre porque me ha amado la vida lo es porque me mantiene en vida y me conduce siempre cada vez más profunda en esa vida lo matanel en la iglesia con lo que ustedes desde Guadalupe hasta ahora están familiarizados conduce inmediatamente en la doctrina social católica pues como es una buena madre ella está completamente preocupada por sus hijos si la iglesia solo difundirá doctrinas inteligentes si solo se encargará de velas celebraciones litúrgicas si solo se ocupará de la cura de las almas de sus hijos no sería ni iglesia ni madre la iglesia tiene que estar interesada en el desarrollo integral de los hombres que lleguen al cielo pero también que tengan que comer agua limpia educación y trabajo que puedan vivir seguros que haya justicia y que los hijos de aquella madre no se precipiten a sí mismos en conflictos la madre Teresa la gran adoradora de Jesús sacramentado señala siempre que nuestro señor está presente entre nosotros bajo una doble forma adquirida en el pan y en los bobras porque podemos así preguntar en este lugar Brita Carlos no pude creer que hay una madre una madre en cielo que sin embargo es protectora también en este mundo que es sincera tenura verdatura amor una iglesia maternal una iglesia que continuamente y sin cansancio se preocupa por todos y cada uno de los hombres tan diferentes entre sí podría ser que la virgen de Guadalupe ponga en ustedes la doctrina social de iglesia por decirlo de alguna manera en el regazo a fin de que se haya mil veces reforzada voz de la iglesia en México que exclama a los hombres yo soy un verdad nuestra verdadera madre compasiva tu madre y la de todos los hombres que habita esta tierra me contaron la historia de estas mujeres extraordinarias las padronas mujeres que ayudan a todos los migrantes centroamericanos con comida y sustento si bien es cierto que en el año 1910 el año de la revolución mexicana el 97% de la tierra estaba en manos del 1% de la población y esto en un país católico entonces la iglesia en México carga una grande y una histórica en sus hombros la iglesia de aquel año que nosotros hoy no consideramos responsable de ello no pudo generar el cambio vital de las circunstancias muchos hombres se sintieron abandonados por ella no encontraban en la iglesia nada matanal nada que salvaguardara nada protector y eso se lo adjudicaron a Dios Frida Kahlo pinta su pietá at that time una pietá de alienación desesperanza esperanzada así han vivido muchos hombres en el horizonte de la desesperación eso debería decirnos la doctrina social católica hubiera podido también escribirse en mágico y no sólo ahí los cristianos hemos estado dormidos muchas veces cuando se debía hacer algo los discípulos estaban dormidos cuando Jesús tuvo miedo hasta la muerte muchos cristianos durmieron mientras las brujas eran perseguidas mientras los esclavos eran embarcados mientras los indios fueron desalojados de sus tierras mientras los judíos eran expulsados de sus casas mientras la selva tropical era deforestada mientras se construían centrales atómicas mientras el aborto se volvía una forma de control natal y dormían igualmente durante la revolución industrial mientras los niños trabajaban inhumanamente en fábricas y los obreros morían de hambre los marxistas tomaron en sus manos el trabajo porque los cristianos dormían el adormecimiento de los cristianos ha hecho histórica una historia negativa en efecto la doctrina social católica tuvo inicio en Europa del siglo XIX en origen la doctrina social comenzó con un pecado de la iglesia y con un golpe de timón el pecado histórico fue que la iglesia del siglo XIX descuidó la solicitud y petición de los trabajadores cientos de miles de trabajadores campesinos británicos fueron conducidos a las ciudades por causa del hambre en donde se volvieron víctimas del capitalismo de Manchester los niños tuvieron que trabajar en condiciones infrahumanas en minas y fábricas la miseria era indescriptible ahí fue cuando el papa leondres dio un golpe de timón con su encíclica rerum novarum una frase singular que nadie esperaba oía de la boca de un papa permitió hacer salir el sol en los barrios miserables de la primavera industrial y no sólo eso aquella frase salvó a la iglesia de desviarse a un total sin sentido esa frase condujo de nuevo a los trabajadores a la iglesia esa frase dice retenerle al trabajador su justo pago es un pecado que clama al cielo fue como si en las empolvadas bibliotecas de la iglesia de repente hubiera espacio para un tema nuevo inmenso en inaudito la cuestión social de inmediato los sacerdotes se ocuparán no sólo ya de cura de las almas sino también de las condiciones reales de vida de su gente de eso se dio cuenta incluso Karl Marx y tanto es así que en 1869 escribió en una carta a Friedrich Engels durante ese viaje por Bélgica me convencí de que hay que actuar enérgicamente contra las curas especialmente en los territorios católicos esos perros por ejemplo el bispo Ketler en Mainz se inmiscuyen en las cuestiones de los trabajadores a distancia de 150 años puede uno decir el inicio de la doctrina social católica fue una gran hazaña que condujo a la iglesia a la médula de su esencia la iglesia no existe para que haya iglesia dios la quiso y la quiere para que ella esté para los hombres para servir a los hombres una iglesia que ha dejado de ejercer la maternidad una iglesia que se ha olvidado de servir no sirve para nada es despreciada una justa causa por los hombres la forma quizás más alta de decadencia eclesiástica es ser despreciada y evitada por los pobres aunque la doctrina social católica ha hecho historia mundial y ha tomado parte esencial en el desarrollo social de diversas comunidades continúa siendo el gran tesoro escondido de la iglesia al aspecto no es ninguna teoría abstracta la doctrina social de la iglesia es algo absolutamente natural algo que cada hombre entiende cada hombre que allí donde está en el corazón tiene todavía un corazón y no un signo de dolor se trata pues respecto de la doctrina social de la iglesia dice el papa francisco de algo que cada padre cada madre quiere para sus propios hijos algo que en realidad debería de ser accesible para todos pero para muchos está muy lejano un suelo una casa trabajo es por supuesto digno de consideración pero cada que yo hablo de esto algunos toman el papa por comunista un suelo una casa trabajo aquello por lo cual ustedes luchan son derechos sagrados reclamar esto no es de ninguna manera adaptable eso correspondiente a la doctrina social de la iglesia la doctrina social es un instrumento global y puesto que es universal y no puede ser apropiada por una sola fuerza una sola nación una sola grupo ni tampoco por un solo consorcio tiene por eso una fuerza enorme incluso más ella tiene una fuerza subversiva y crítica allí donde en cada contexto local concreto se lee y se exige estar de acuerdo con la doctrina social de la iglesia quiere decir estudiar las opciones de Dios atender el interés por nuestro mundo concreto y desventurado quiere decir hacer palpable la voluntad de Dios en la edificación de un nuevo orden social con ello se adquiere el conocimiento que hace fuertes y más inteligentes a los cristianos sin embargo también puede llevar a peligrosos conflictos donde sea va a ser adorado el becero de oro y los guardianes de los beceros no están interesados en la crítica Dios es Papa Francesco dice Dios es peligroso porque él llama al hombre a su total participación y a la independencia de toda esclavitud sin embargo pide al Papa Francesco ante todo a los jóvenes que ellos sean la doctrina social con piernas si lo hacen estarán en oposición a aquellos que en China prohíben los sindicatos someten a la prensa libre y bloquean el internet estarán en oposición a los que en Europa promueven el aborto como un derecho humano proponerán por la libertad religiosa en los países dominados por los musulmanes exigirán que haya salarios justos en ciertos países asiáticos defenderán en Filipinas a los adictos a la droga de un presidente homicida crearán islas de comunidad en Nigeria en las que no exista corrupción y se comportarán humanamente con los migrantes en Italia extenderán la democracia en los regímenes totalitarios exigirán a los legisladores permisivos un derecho fuerte que se aplique firmemente y en México que las tocará hacer a México acabar con la corrupción acabar con la desigualdad evitar la construcción de muros acabar con la pobreza pero el papa les dice también ustedes tendrán nuevos amigos a su lado los pobres mismos serán sus amigos papa francesco dice los pobres experimentan la injusticia no solo en su propio cuerpo ellos luchan también contra ella ellos no se conforman con promesas discursos o coartadas ilusorias no se abandonan a la ayuda de las organizaciones no gubernamentales o planes de ayuda o soluciones que nunca llegan ok de viento ilegal a fin o solo van en una sola dirección aturdía y controlar eso es más bien peligroso ustedes escuchan que los pobres no esperan más que quieran tomar ellos mismos en sus manos en su destino se organizan aprenden trabajan reivindican y practican aquella muy importante solidaridad que une a los hombres en el dolor hombres pobres y que nuestra civilización parece que ha olvidado es decir parece en esta dispuesta a olvidarlos con el papa francisco la doctrina social de la iglesia con sus 150 años tomó un rápido vuelo el papa francisco es un gran promotor social como no hubo quizás otro desde martin luther king o nelson mandela él habla de una economía concreta que asesina él viaja a limpidusa y apela enérgicamente en conciencia al parlamento europeo y dice es inaceptable que el mar mediterráneo se haya convertido a un gran cementerio en nápoles de cara a la mafia exclama como un animal muerto apesta así apesta la corrupción así apesta una sociedad corrupta un cristiano que se deja invadir por la corrupción apesta de igual manera a los bispos en méxico les dice si tiene que pelear peleen cuando el papa francisco en julio del año pasado viajó a gracovia con los jóvenes de la jornada mundial de la juventud llevó consigo para ellos un especial regalo como invitado el ducat que les reparió a los jóvenes gratuitamente ese regalo tuvo que ver con su persona con sus más profundos agelios y deseos para la iglesia ah cuánto deseo una iglesia pobre para las pobres ya desde antes de tomar su cargo el cardinal de gollo había abierto su corazón y dicho la iglesia está llamada a salir de sí misma e ir a las periferías no sólo a las periferías geográficas sino a los confines de la existencia humana aquella del matirio del pecado aquella del dolor aquella de la injusticia de la ignorancia aquella de una práctica religiosa faltante del pensamiento de cada tipo miseria así pues se encontró el papa con todos aquellos jóvenes para como el formula gráficamente levantarlos del sofá y para levárselos al gran sueño de una iglesia que es el fermento de un mundo nuevo un mundo más justo él llevó con signos no sólo discursos para ellos sino un instrumento una herramienta para el cambio del mundo el ducat el papa explica con instrucción que el ducat es el manual de instrucciones que nos ayuda en primer lugar o transformarnos o nosotros mismos con el evangelio después a nuestro entorno prójimo y al final a todo el mundo pues nosotros podemos en verdad con la versa del evangelio cambiar al mundo el papa provoca él quiere saber la respuesta no sólo de aquellos jóvenes en la bradera de cracovia jóvenes creen ustedes todavía en esa frase nosotros podemos en verdad cambiar el mundo con la fuerza del evangelio o no creemos más en ello nos hemos degenerado tanto que tomamos las palabras de bienaventuranzas por viejas habladurias y el evangelio por una pálida amonestación cambiar el mundo es posible pero hay una condición tenemos que transformamos a nosotros todos nosotros laicos sacerdotes obispos empresarios empleadores y empleados viejos jóvenes hombres mujeres para todos nosotros exista aquel gran transformado la palabrita conversión no hay reino de Dios sin conversión así dice al Papa nuestra tierra llena de terror y de violencia debe hacer más humano la conversión del corazón y eso significa paciencia justicia moderación diálogo incorruptibilidad solidaridad con las víctimas con los pobres y los más pobres dedicación sin límites amor por el prójimo incluso hasta la muerte cuando hayan entendido esto en profundidad absoluta entonces podrán ustedes cambiar el mundo como cristianas y cristianos dedicados el cambio del mundo que a grandes rasgos se le presenta al Papa no es un giro a los tornillos sociológicos el Papa francisco pone la mirada de manera radical en jesucristo todo lo que el Papa francisco tiene que decir sobre el nuevo modo de pensar lo resume en una frase clásica y lapidaria jesús jesús es la doctrina social de dios una frase fundamental jesús es la doctrina social de dios la medida de lo humano la medida de las finanzas la medida de la economía la medida del derecho no es una nueva doctrina sino un nuevo un hombre cuando el Papa habla una y otra vez de la necesidad de una revolución respecto al cambio social es jesús al mismo tiempo la revolución el revolucionario y la teoría revolucionaria jesús es el sueño de dios en persona de un nuevo mundo y una nueva unión entre los hombres con jesús comienza una nueva comunidad ese con jesús es el factor determinante ninguna otra cosa va a cambiar el mundo sino los hombres que se ofrezcan por ellos junto con jesús y el Papa dice que con él van a las periferias y se lanzan en medio de la sociedad el Papa pregunta a los jóvenes no podemos hacer nada más para que sea verdad esa revolución del amor y la justicia en muchas partes de este atormentado planeta es una pregunta retórica pues el Papa Francisco sabe muy bien lo que quiere él quiere algo muy concreto él quiere cooperadores un millón de jóvenes cristianos mejor todavía toda una generación para saber cómo el santo padre se imagine todo ello debemos saber cómo surgió el ducat la historia del ducat tiene un antecedente que se remonta a la jornada mundial de juventud en Madrid en el 2011 el Papa Benedicto sorprendió entonces a los jóvenes perrinos de todo el mundo con un regalo personal les obsequió el yucat el nombre lo crearon unos jóvenes a partir de dos palabras en inglés the youth and catechism nace así el nombre yucat ese catechismo de la iglesia católica para los jóvenes que desde el 2011 recorre el mundo surgió como una iniciativa libre y como un verdadero proyecto popular el cardinal Schoenborn habla compartido a un entusiasmado grupo de colaboradores voluntarios y jóvenes que iban con él en camino una singula frase si se quiere hacer algo por la gente joven tiene uno que hacer con ellos ellos por la gente con ellos el cardinal habla puesto con ello en primer plano un elemento esencial de la doctrina social la participación and I like this word participation this is the most important word in social doctrine and it's the most important word also for the development of faith dice que la palabra participación es la más importante que le gusta mucho y es también muy importante para el desarrollo gracias en todos los ámbitos imaginables se llega al verdadero desarrollo cuando a los hombres a los que los correspondientes se las deja tomar parte en su futuro lo contrario de la participación es la exclusión la exclusión divide el mundo en ricos y pobres en los que saben y los ignorantes los poderosos y los débiles finalmente en cielo e inferno el dios cristiano es un dios que nos permite tomar parte en su reino los cristianos son gente que comparten el ducat es hoy después de la biblia el libro católico más existoso del mundo con este instrumento a 72 idiomas en 150 países del mundo los jóvenes aprenden que significase cristiano más de 6 millones de ejemplares están en manos de los jóvenes ellos trabajan con fe según el método no share meet and express hay hay un método conoce encuentra comparte y expresa conocer no estás invitado a adquirir ese conocimiento de otra manera no tienes identidad no es cristiano no puedes cambiar nada si te pasa por alto no juegas ningún rol share estás invitado a compartir pero no compartas solo conocimiento comparte también tu experiencia comparte tus dudas comparte tu impotencia comparte tu no saber que más hay ten el coraje de compartir con otros tu vida y también tus medios para vivir meet the third point estás invitado a crear comunidad puedes encontrarte con otros te puedes relacionar con otros puedes descubrir el discipulado del evangelio puedes crear círculos de amigos de Jesús así crece la iglesia desde abajo como en el ducat así también en el ducat se juntaron dos palabras en inglés para formar el nombre de to do y catechism se formó la palabra ducat en él se contiene la agenda social del papa francisco su programa revolucionario el papa francisco había comprendido la rápida difusión del ducat y aconsejo si ustedes quisieran hacer algo por el papa francisco los aconsejo entonces las dos cosas hagan una biblia un cardinal dice esta palabra cardinal told us to say this it's a mistake in my manuscript this cardinal told us si ustedes quisieran hacer algo por el papa francisco les aconsejo entonces dos cosas hagan una biblia el huevo papa es un hombre de biblia y la ama sobre todas las cosas y hagan algo por la doctrina social este papa es un luchador en favor de los pobres él necesita apoyo en todas las canales this happened just in the beginning of the pontificate of Pope francisco si había dicho que ese era un comentario de un cardenal y ahora él agrega que es algo que sucedió en el inicio del pontificado del papa francisco así como el catequismo de la iglesia católica desempeñó un rol importante para la creación de yucat para el ducat desempeñó un papel parecido el oficial documento compendio de la doctrina social de la iglesia del 2006 un monumental y científico trabajo doctrinal tuvo que ser desmuntado para los jóvenes desde el principio fue claro que el ducat tenía que contener los más importantes escritos del papa francisco así fueran no sólo evangelio y gaudium y laudato si cuidadosamente incluidos en más de 80 lugares del ducat fueron repartidas concisas declaraciones del santo padre como picantes granos de pimienta a lo largo del libro y de nuevo así como también en el ducat fueron involucrados de diferente manera algunos jóvenes en el desarrollo de esta obra hubo no sólo reuniones de trabajo y fines de semana en los que discutió el texto se convocó también a un concurso internacional de fotografía para jóvenes sobre los temas de social doctrina social de vida social ciudad economía trabajo justicia paz pronto llegaron imágenes de todo el mundo de Líbano de Filipinas la plaza de la independencia en Kiev de la selva brasiliana la cámara que había para ganar fue a Brasil y en el yucat se encontraba con uno con un modo de presentación muy especial que mostró ser muy valioso hay un texto principal de preguntas y respuestas a los lados hay una así llamada columna almagén con una pluma multicolor para notas y referencias la doctrina social católica no es en realidad una singula doctrina esotérica con la que un puñado de piadosos sabalotoros se separa del resto del mundo la doctrina social es accesible a la razón está basada en un intercambio de materias científicas tal que será estar en diálogo con hombres de buena voluntad por eso tiene una estructura dialógica donde si se trata de economía se cita a Bill Gates y JP Morgan donde si se habla del trabajo toman también la palabra Hannah Arendt y Max Weber el ducat fue aprobado por la conferencia episcopal austriaca por la concreción para la doctrina de la fe en Roma y finalmente por el consejo para la nueva evangelización autoridad responsable del catequismo el papa francisco escribió una emotiva introducción y formula les doy este sueño del papa cuando los invito ahora todos ustedes a conocer en verdad la doctrina social de la iglesia sueño así no sólo con grupos que se sientan debajo de los árboles y discuten sobre ello eso es bueno háganlo mi sueño es más grande y yo deseo un millón de jóvenes cristianos o mejor todavía toda una generación que sea para sus contemporáneos la doctrina social con piernas ninguna otra cosa va a cambiar el mundo sino los hombres que se obrezcan por ellos junto con Jesús que con él van a las periferias y se lanzan en medio de la sociedad vayan también a la política y luchen por la justicia y la dignidad humana igualmente por los más pobres todos ustedes son la iglesia qué grande visión cómo cómo vería del mundo si un millón de jóvenes se reunirá no sólo para estudiar la doctrina social sino para ser la doctrina social en dos piernas invitamos a jóvenes de todo el mundo a pensar con esta introducción de la mano cómo podríamos realizar en concreto el sueño del papa más de doscientos jóvenes de todo el mundo se unieron diseñaron playeras y dieron un escenario en la zona mundial de juventud imprimieron foletos compusieron canciones y ayudaron la traducción del ducat en la app pero antes que nada diseñaron una campaña mundial con el título one million for the pope una campaña un millón de personas para el papa Elena Karasova de Eslovaquia y Marcos Groven de Brasil fueron parte de ese importante proyecto de jóvenes en junio de 2016 los recibió al papa francisco de allí salió este vídeo este vídeo el mundo no puede continuar por el mismo camino el papa tiene un sueño tengo un sueño mi sueño es contar con un millón de jóvenes cristianos o mejor aún con toda una nueva generación que sea para sus contemporáneos la doctrina social con pies esto es por lo que existe el doc el doc es el regalo personal del papa francisco a todos los peregrinos en la jornada mundial de la juventud que es el doc el doc es una guía un manual de conocimiento el manual del camino en él está la palabra de jesús en él está la palabra de la iglesia en él está la palabra de tanta gente es muy importante porque un millón es por eso que quiere un millón de jóvenes jóvenes visionarios que puedan realizar los sueños de los viejos ¿me entiendes? ¿y cuándo podemos empezar? ahora sé parte del sueño del papa yes yes do gracias gracias por las especialistas técnicas hoy estoy con ustedes como invitado para invitarlos a que sean parte de One Million for the Pope colaboran para que cada vez más jóvenes conozcan la doctrina social de la iglesia y como el papa francisco desea se volvían doctrina social en dos piernas y cuando los jóvenes preguntan cómo se logra eso el camino más sencillo es lee el libro mucho mejor si es en grupo descarga la app aquí les tengo un anuncio de la app ya vesta en español es un regalo para todos ustedes comprometete de frente al papa francisco yes I do me comprometo hazte uno de millón uno de un millón en la jornada mundial de la juventud en panamá queremos darle al papa un millón de nombres de jóvenes santo padre usted quería un millón aquí lo tiene invitar a otros cómo se logra eso en la medida en la que compartes tu disponibilidad con otros y por supuesto con el método de tres por tres comparte en tres meses con tres personas uno no tiene que compartir no cien personas en una vez pero con tres eso suma en tres meses cuatro y esos tres que participan compartirán con otros junto contigo para que dentro de seis meses sean dieciséis personas en la dinámica después de nueve meses serán sesanta cuatro de doce meses doscientas cincuenta y seis de quince meses mil veinticuatro de dieciocho meses cuatro mil noventa y seis de veintiún meses dieciséis mil trescientas ochenta y cuatro de veinticuatro meses sesenta y cinco mil quinientas treinta y seis después de veintisiete meses doscientos sesenta y dos mil ciento catorce y después de treinta meses treinta meses se supera el millón un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis será una curva exponencial una ola no quisiera terminar sin decir algo sobre el indos o yo no sabía nada de esta organización pero vine conocí y me enamoré con las personas el día de ayer me contaron la historia de las padronas y el trabajo que hace un indos junto con ellas confieso que no pude dormir muy tiempo estar pensando en esa historia piensen una vez más en la pietá de frida carlo piensen una vez más en la mujer en el sol en que la iglesia es una madre entonces sabrán por qué México y la doctrina social de la iglesia se buscaron y se encontraron gracias queremos agradecer mucho a Benhard Moiser por esta extraordinaria presentación ahora vamos a tener un momento de diálogo quizás preguntas yo voy a plantear algunas preguntas yo voy a plantear preguntas ¿ni de orden para mi papst ¿verdad? quiero preguntarte ¿verdad? el papst es de México y el 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 en Estados Unidos, en la otra parte de la pared, y se han participado en el Diosdiense. Y los mexicanos estaban en esta parte. Creo que la migración es un problema mundial, y para nosotros es un problema especial. ¿Qué podrías decirnos? ¿Cómo se ve en Europa? ¿Qué crees que nosotros como cristianos le pregunto sobre el tema de la migración? Como ustedes saben, el Papa estuvo en la frontera con Estados Unidos, hubo personas de aquel lado de Estados Unidos que participaron en la misa, mientras otros, los mexicanos, estábamos aquí. Y ahora que es tan candente el problema y el tema de la migración en México, y por supuesto en Latinoamérica, le pregunto su opinión. Al mismo tiempo es un gran problema, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa. Los católicos son en muchos países una minoría. Pero tenemos una fuerza que muchos grupos religiosos no tienen. Que no solamente pertenecemos a un pueblo, a un país, sino pertenecemos al reino de Dios y que tiene una fuerza internacional. Y constantemente estamos en la oposición. Los cristianos tendrán que protestar y solidarizarse con los mexicanos, que tenemos este problema, si en verdad son cristianos. Así que tenemos una fuerza que supera las fronteras. Por eso es tan importante que aprendamos nuestra agenda global. Necesitamos una generación de jóvenes que no sean corrompibles. También habla sobre el tema del aborto y del compromiso que tenemos nosotros. Yo creo que el papá es muy bueno en México. Pero claro que no en todos lados, incluso no en nuestro país. Yo creo que no en Europa, incluso no en Europa, incluso no en Estados Unidos o en Alemania. Pero es un prophet. Y creo que los prophetos provocan. ¿El papá es un gran éxito, incluso si no en todo accepción? ¿Qué pasa con la iglesia, que no siempre está listo para la totalidad, para el compromiso? ¿Qué podemos hacer? Le pregunto sobre el papa, que aquí es muy querido, pero no siempre en todos lados. Lo mismo quizás sucede en Europa, en otros países. No hay una aceptación general en la iglesia siempre de su enseñanza. Yo creo que el papá es un profeta, que provoca. Y la pregunta es si el papa tendrá éxito con su sueño. Creo que el papá es muy bien que el papá se sabe que se va a fracasar. Pero en este fracaso está en una línea con Jesús. Pero eso es algo que nos da valor para todos aquellos que luchan por la doctrina social. Los problemas son tan grandes que solo podemos fracasar. Pero aún así, las matronas tienen que ir todos los días al tren. Pero no solo existe la aprobación en el cielo, que veremos una serie de nuevas heiligas allí, de las que no esperamos. No solo está el rendir cuentas en el cielo. La fuerza de la justicia y la fuerza de la amor es más fuerte que todo lo que el teufel inscribió contra ellos. Y la fuerza del amor, la fuerza de la justicia es mucho más grande que cualquier cosa que haga el demonio. Y dice, pues sí, vamos a fracasar, pero lo hacemos con alegría y con esperanza por Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias una vez más al Padre Federico Albach por toda su ayuda para la traducción y la preparación de este evento. A continuación, también nos acompaña, y le invito a pasar a Manuel Oriol, si nos hace favor. Siempre, pues, por supuesto que es importante la participación de los editores, las personas que han editado en español este texto. Manuel es casado, tiene cinco hijos, es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente es profesor agregado en la Universidad CEU, San Pablo de Madrid, y profesor asociado en la Universidad Eclesiástica San Damaso. Ha impartido docencia en diversas universidades españolas y ha realizado estancias breves en universidades latinoamericanas y norteamericanas, ha publicado varios libros y artículos sobre lógica, teoría de la acción y sobre la relación entre la filosofía y el cristianismo. En 2005, se incorporó a Ediciones Encuentro como director editorial y desde 2014, director general de la misma editorial y nos va a compartir brevemente, pues, la parte editorial del libro. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, por supuesto, al INDOSOC por invitarme, en concreto a Karen Castillo, que es la persona que más cercana he tenido. Estoy realmente contento de hallarme en una tierra que he deseado mucho tiempo visitar y que hasta esta ocasión no he tenido la oportunidad de hacerlo. Especialmente en un momento en el que tan injustamente está siendo tratado. Seré breve y, además, después de la magnífica presentación de Bernard, siempre es difícil, en fin, dar… Es como tomar un aperitivo después de tomar un plato principal. Pero, bueno, voy a tratar de responder al título que me han indicado, el papel de la editorial en la formación social del cristiano, partiendo de una experiencia personal. Como ha dicho Jorge Navarrete ahora mismo, yo me he dedicado más bien al ámbito universitario, hasta que he tenido que tomar una decisión hace unos años de continuar mi carrera académica o asumir la dirección de una editorial, ediciones encuentro, sabiendo que ambas cosas, aunque estoy intentando que no sea así, no son realmente muy compatibles. Ha sido una decisión largamente desmeditada, hablada con personas de confianza y, sobre todo, rezada. Tenía y tengo claro que el valor de mi vida está en servir cada vez más al Señor, con todos mis talentos, en no hacer mi voluntad, sino la suya, pero no es fácil el discernimiento. Y les quiero compartir una anécdota que fue importante a la hora de tomar esta decisión y que tiene que ver con la cuestión que me han pedido que aborde, que me sucedió precisamente durante la JMJ de Madrid, en 2011. La JMJ en Madrid, la Jornada Mundial de la Juventud, tuvo lugar en un momento especialmente complicado para la Iglesia en España, no tanto por la hostilidad del Gobierno en ese momento hacia la Iglesia en general, que la había, sino más bien por la práctica ausencia de una presencia cristiana que, como ustedes saben, en Europa en general y en España en particular, el abandono del cristianismo ha ido a velocidad realmente acelerada en los últimos años. Yo soy profesor y veo realmente un desinterés sorprendente por el cristianismo. Frente a este desinterés, la JMJ fue una verdadera sorpresa. Yo era voluntario y me habían asignado colaborar durante el servicio de orden en la misa final en el aeropuerto de Cuatro Vientos en Madrid, que reunió a dos millones de jóvenes. Ya había vivido unos días y habíamos visto con sorpresa lo que estaba sucediendo en esos días en Madrid, pero me volvía a sorprender allí, al llegar al aeropuerto de Cuatro Vientos, la enorme cantidad de jóvenes de todos los países, de todas las nacionalidades que con una alegría serena estaban dejando sorprendidos a toda la ciudad, incluidos a aquellos que en principio esperaban más bien hostilidades o complicaciones. Iban cantando, iban incluso bailando, algunos iban en silencio o conversando, cada uno con su identidad, pero con un sentimiento de fraternidad y positividad que realmente era una esperanza, no solo para la Iglesia, especialmente en ese momento, sino también para el mundo entero. Así lo reconocían todas las personas, incluso las que en principio la JMJ les parecía un problema más que una posibilidad. Pero mientras estaba mirando a aquellos jóvenes agradecidos y sorprendidos, me asaltó una duda. Dije, esta vitalidad, esta convicción, estas ganas, esta aparente potencia del cristianismo, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a tardar la mentalidad común que a través de los medios de comunicación, de tantos instrumentos, se nos impone en volver a instalarse en la mente y en el corazón de todos estos chicos y estas chicas? ¿Quedará este momento de la JMJ como algo más que un bonito recuerdo sentimental? ¿Por qué no les va a suceder a estos jóvenes lo mismo que les sucede a tantos? Esto es, que mantienen un cristianismo incluso activo durante el colegio, por la tradición familiar, pero que en cuanto llegan a la universidad se encuentran con otras formas de entender la vida, las relaciones, la sociedad, y entonces su fe se desinfla y abandonan en gran medida esa fe que han mantenido viva en su primera juventud. En ese momento pensé que esa era precisamente la aportación que la editorial Encuentro podía hacer a la Iglesia y, por tanto, a la sociedad. Contribuir a que la fe de esos chicos madure, se haga adulta, se compare de tú a tú, sin complejos, con otras propuestas vitales e intelectuales, se afiance anclada en la conversación con maestros u otras personas que tratan de vivir a fondo el encuentro con Jesucristo. En definitiva, intentar que la fe no sea simplemente un sentimiento, ni una doctrina, ni una moral, sino una vida a la altura de hombres y mujeres del siglo XXI. Y esta aportación no es solo para los jóvenes, también es la misma necesidad que tenemos los adultos y es el mismo impulso original por el que nuestra editorial se fundó en 1978. Efectivamente, desde entonces hemos querido publicar a lo que algunos llaman los padres de la Iglesia contemporánea o algunos de ellos, Newman, Guardini, Pegui, Chesterton, Lewis, de Lubac, que ha citado antes Bernard, von Balthasar, Ratzinger. Pero también ha buscado un diálogo abierto con los hombres y las preocupaciones de nuestro tiempo, el arte, la educación, la política, la filosofía, la historia, la literatura, etc. No solo de autores católicos, sino de todos los autores que tienen algo que decir al hombre de hoy, una concepción abierta de la persona, con el fin de verificar que la fe no es un refugio irracional o sentimental, sino que lleva a cumplimiento el deseo natural que hay en cada persona. Hoy he asumido esa tarea de llevar adelante la editorial en gran medida por esta intuición en esa JMJ de Madrid. Pero vayamos a lo que nos ocupa en concreto. Precisamente en esa misma época recibí una llamada inesperada completamente de una persona que no conocía, que dijo ser Bernard Moiser, a quien acaban ustedes de conocer, que proponía una idea bastante descabellada, y era publicar un catecismo para jóvenes, una tirada enorme, proyecto muy ambicioso en muchos idiomas, y regalarlo a los jóvenes de la JMJ de Madrid. Nosotros, con una cierta ingenuidad, nos lanzamos a la aventura y, efectivamente, fue enseguida adoptado, más allá de la JMJ, con entusiasmo como un material de trabajo por gran cantidad de grupos, de parroquias, colegios, movimientos, en España y en toda América Latina. De hecho, el siguiente paso fue, precisamente, adaptar el UCAT a la realidad lingüística, social y eclesial de cada país. Desde el mismo principio, Bernard y el equipo de gente del UCAT nos animó a inculturar, por seguir la terminología de la doctrina social de la Iglesia, el UCAT en cada país. Así como, además de la primera edición, entonces, para España, se hizo una edición para Argentina y el Cono Sur, y otra para México, que se hizo junto con ediciones de Avar, adaptando el lenguaje, adaptando los textos marginales, de los que no ha hablado Bernadette, etcétera. Al UCAT amarillo original le siguieron otros proyectos que también han tenido un considerable éxito editorial, el UCAT de la Confirmación, tanto el libro de Confirmando, el del Catequista, el UCAT de la Oración y, muy recientemente, el pequeño librito, el UCAT de la Confesión. Pero, sin duda, el proyecto más relevante desde el UCAT original es el que presentamos hoy, el UCAT. No voy a referirme demasiado a su contenido ahora, pues ya Bernadette ha hablado suficiente. Voy a limitarme a enumerar algunas características que me considero relevantes desde el punto de vista editorial. Lo primero es que me parece que es un producto realmente novedoso. No existe otro proyecto editorial, al menos que yo conozca, no lo conozco todo, que quiera ser una introducción seria a la doctrina social de la Iglesia para jóvenes. Lo que existen son manuales académicos, selecciones de textos magisteriales o presentaciones tan ligeras que no abordan las cuestiones con seriedad. El UCAT no es ninguna de estas cosas. Además, se enmarca dentro del proyecto UCAT con la garantía que eso supone para tantas personas que ya conocen el proyecto. Pero, segundo punto, lo fundamental es su contenido. Un texto, como se ha explicado ya, muy trabajado, pero a la vez cercano, que consigue acercar y hacer comprensible abordándolo de manera temática, una doctrina que no es inmediata y quizá menos para los jóvenes. En su concepción, como nos ha explicado Bernard, han participado, de hecho, jóvenes. Pero a la vez no intenta tampoco rebajar la doctrina o endulzarla. Al igual que el UCAT, el esquema de preguntas y respuestas facilita su uso. La traducción al español ha intentado, y la adaptación también al español de México, han intentado mantener ese tono a la vez exigente y preciso, pero cercano. Otro importante factor, sin duda, es la presentación del Papa Francisco. Si Benedicto XVI, el Papa teólogo, presentó el UCAT, el contenido de la fe, el Papa del salir a las periferias, presenta el UCAT, la acción concreta que se sigue de nuestra fe. Pero, en todo caso, hemos buscado siempre, además de este aval del Papa, la aprobación también de las autoridades eclesísticas locales, tratando de reflejar, por un lado, la universalidad de la Iglesia, pero también su particularidad. En este sentido, en la edición en español del UCAT, se han realizado un gran trabajo de adaptación, tanto de fotografías como de las citas marginales y de los textos complementarios. Se ha reunido un equipo de varios expertos en doctrina social y pastoral social de diversas diócesis e instituciones españolas. Y las coediciones locales, la primera de ellas, la que presentamos hoy, la mexicana, han incorporado también correcciones en el idioma y en las citas de la Biblia. Para futuras ediciones, por supuesto, estamos también abiertos a nuevas mejoras, nuevas correcciones que provengan del trabajo que se vaya haciendo con los jóvenes sobre el UCAT. Otro aspecto interesante es su utilidad como instrumento de trabajo. Al igual que el UCAT no pretende sustituir al catecismo de la Iglesia Católica, sino, antes bien, servir de introducción a él, el UCAT no sustituye tampoco la lectura de los textos magisteriales y del compendio, sino que la anima. Este es el sentido también de las remisiones que hay en cada pregunta a esos otros grandes documentos y al propio UCAT. Es este sentido también de las citas que animan a la lectura de otros autores, santos, intelectuales, periodistas, todo tipo de personas de todas las épocas y sensibilidades. Está pensado como un material de trabajo en grupo, aunque, en el fondo, tampoco nada sustituye la relación personal de tú a tú, el compartir del que nos hablaba Berna. Y, finalmente, está la app del UCAT, que les animo a todos a descargarse. Es una aplicación gratuita. Se puede usar gratuitamente. Puede también descargarse el texto completo. Todos ustedes, estoy seguro, que tienen ahora mismo en su bolsillo un celular y, por tanto, está al alcance de cualquiera. Es facilísimo compartir con tres personas o con veinte la aplicación para que vean realmente una primera aproximación al contenido del UCAT. Finalmente, en realidad, la verdadera clave, voy terminando, es que el UCAT, a mi juicio, responde a una necesidad real del mundo y, especialmente, de los jóvenes que el Papa ha captado e insiste en transmitir. El mundo está en un momento de crisis y no principalmente económica. Como dice el mismo Papa Francisco, estamos ante un cambio de época, no en una época de cambios. Es algo mucho más profundo, probablemente. Los acontecimientos se precipitan por enumerar algunas cuestiones que ya han salido. Pienso en Europa, en el futuro incierto de Europa, que no sabemos muy bien hacia dónde va a ir, que es lo que me toca más de cerca. Toda la cuestión del terrorismo islamista, el tema de los populismos, que ya no es un fenómeno puramente regional. En las luces y las sombras de la globalización, en la reacción contraria de los nacionalismos excluyentes, en la ideología de género y la dictadura de lo políticamente correcto, también en la influencia antropológica de la tecnología, de la biotecnología, en las desigualdades económicas cada vez más acusadas, en la violencia a nivel personal y social en tantos lugares, en la cultura de la exclusión y del descarte que denuncia el Papa constantemente. ante este cambio de época, casi todas las personas, cristianos o no cristianos, coinciden en el desconcierto y en la incertidumbre que comporta esta nueva situación. Pero casi nadie sabe aportar qué hacer, hacia dónde dirigirnos, cómo debemos actuar. En este sentido, es necesario para nosotros los cristianos beber más que nunca en las fuentes de la doctrina social. El Indoshock yo creo que hace una gran labor en este sentido. Pero no porque contengan respuestas precocinadas y viejas, sino porque ofrecen los criterios firmes a partir de los cuales podemos encontrar vías nuevas, nuevos caminos a la altura de los desafíos de hoy. El mundo necesita de cristianos que vivan su fe en abierto, no escondida en las ecristías. Para ello es necesario que los cristianos y de manera muy especial los jóvenes se comprometan, nos comprometamos a vivir nuestra fe con seriedad y con ello también tratemos de vivir y de jugar nuestra libertad de manera siempre imperfecta pero siempre en tensión hacia el bien común. La Iglesia, la doctrina social no tiene como misión directa resolver los problemas humanos pero sí educar para que las personas puedan resolverlos desde una visión verdadera del hombre y de la historia señalando el carácter irreductible de la persona, la vocación a la hermandad, el designio del reino de Dios. Nos toca a los cristianos y a los jóvenes es muy en particular jugar es nuestra creatividad para a partir de estos criterios y de otros más concretos de los que el trabajo del Ducat seguramente pondrá de manifiesto intentar responder al designio de Dios para con los hombres que no es otro que su felicidad. El Ducat es un magnífico instrumento al servicio de esta necesidad nuestra y de nuestros hermanos los hombres. Muchas gracias. Bueno, se nos van todos muy rápido pero les tenemos un regalito tanto para Bernard por supuesto para Manuel y para el padre Federico es un regalo de comercio justo de la Fundación León 13 que también es nuestra fundación hermana ahí en Indosoc y son productos realizados por artesanos directamente es miel, café para que los disfruten y muchísimas gracias por su participación. Vamos a continuar vamos un poquito colgados de tiempo pediría les preparamos también una mesa de reflexión justamente ya con base en el Ducat en el tema educativo y tenemos por supuesto especialistas pediría yo si nos acompaña por favor la doctora Silvia Irene Schmelkels del Valle que nos va a acompañar también el padre Álvaro Lozano que está por ahí Rosario Ruiz el licenciado Jenner Peniche y Raimundo Molina que es nuestro coordinador de promoción en Indosoc quien va a coordinar esta mesa y a dar la palabra entonces los dejo con Raimundo Molina Buenas noches la doctrina social no puede quedar solamente en palabras sino que tiene que ser testimonio y no es algo nuevo está desde que Dios creó al hombre y no se diga en el evangelio todos tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra y precisamente en base al testimonio a la actividad hemos integrado este panel nos acompaña la maestra Silvia Irene Schmelkels del Valle quien actualmente es la consejera presidente del Instituto Nacional para la evaluación de la educación es socióloga es maestra en investigación y desarrollo educativo desde hace muchos años ha participado en 150 artículos y cerca de 10 libros todos especializados sobre el problema alternativas y propuestas de solución en el ámbito educativo fundó y fue coordinadora general de educación intercultural y bilingüe en la Secretaría de Educación Pública del 2001 al 2007 fungió como presidenta de la Junta de Gobierno del Centro de Investigaciones e Innovación Educativa de la OCDE 2002 2004 recibió la medalla Joan Amós Comenius otorgada por la República Checa y por la Unesco en el 2008 y dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación en la Universidad Iberoamericana del 2007 al 2013 por consiguiente ella nos hablará sobre la educación punto fundamental para que la humanidad salga adelante muchas gracias maestra bueno pues muy buenas tardes y muy rápidamente para darle tiempo a mis colegas quisiera comenzar diciendo que quiero dedicar estas palabras a la memoria de Don Lorenzo Servitje fundador de INDOSOC persona ejemplar creador de instituciones inspirador en lo personal de varias batallas comprometido con la justicia con la certeza de que su presencia continúa entre nosotros y es cierto que voy a hablar de educación pero hasta el final voy a hablar de las implicaciones educativas de este documento tan interesante pero quisiera decir otras cosas sobre el documento yo lo leí con mucha atención e interés es un libro hermoso como ya se dijo destinado a jóvenes sobre la doctrina social cristiana de la iglesia aunque no soy especialista en la doctrina social cristiana debo decir que no me es ajena pues he tenido la ocasión a lo largo de mi vida de conocer e incluso discutir a fondo algunas de las encíclicas sociales que la componen a pesar de ello leer este libro me resultó un curso intensivo de doctrina social cristiana y por eso quiero agradecer a INDOSOC por haberme invitado a hacer esta presentación y por haberme dado esta oportunidad el libro como ya se dijo muchas veces está destinado a jóvenes y está orientado a la acción comprometida su diseño es consecuente con los destinatarios y con el propósito se trata de un libro sumamente atractivo además del texto las fotografías y los gráficos son también informativos porque además de ilustrar complementan lo escrito el corazón del mismo está escrito estilo catecismo con preguntas y respuestas pero el texto se encuentra literalmente rodeado de citas y pensamientos alusivos al contenido de cada página que resultan en la mayor parte de los casos muy sugerentes y complementan de una forma creativa la lectura lineal que a los jóvenes ya no les gusta la organización del libro en dos capítulos recoge los principales mensajes de la doctrina social cristiana en un capitulado atractivo y sugerente que apela bien a los temas del mundo actual en algunos capítulos además de este diseño central se añaden lo que se llaman excursos yo tuve que buscar esta palabra en el diccionario significa una digresión una ruptura del hilo del discurso para introducir cosas aparentemente sin relación directa con el asunto principal pero solo aparentemente y que lo que hacen estos excursos es discurrir en el mismo formato de preguntas y respuestas sobre temas muy actuales quizá insuficientemente desarrolladas en las encíclicas fuente por ejemplo sobre los medios de comunicación y el internet sobre la bioética lo que hacen es ilustrar cómo la doctrina social ilumina los juicios cristianos sobre estos temas al final de cada capítulo se citan las encíclicas fuente con las ideas centrales para el tema tratado y no está de más decir que las respuestas a cada pregunta terminan con referencias cruzadas a otra parte del libro que le otorgan al mismo una coherencia y una articulación explícita y que permiten al lector si así lo desea profundizar en cada tema en sí no es un libro para leerse de una sentada aunque hacerlo como yo lo hice es enriquecedor pero más bien está pensado como material de referencia para la reflexión individual pero mejor todavía para el diálogo la discusión y el compromiso grupal o comunitario no es un texto lineal es multidimensional circular y sinérgico es admirable su diseño ¿cuáles son los grandes mensajes contenidos en el texto? y aquí yo me quiero centrar en aquellos mensajes que son para los seres humanos de buena voluntad no los que son específicamente para los católicos o los cristianos la doctrina social cristiana que inicia con la encíclica de León XIII la Rerum Novarum que aborda la crisis social y humanitaria causada por la revolución industrial está constituida por cartas eso significa encíclica de los papas a su feligresía sobre cuestiones y problemáticas sociales respecto de las cuales los católicos deben asumir posturas inspiradas por el evangelio la doctrina social no es dogma es inspiración el documento nos dice que no recoge nada que no pueda ser comprendido por la razón como tal si bien sus destinatarios privilegiados son los católicos su audiencia más amplia son como el propio Ducat nos recuerda todos los seres humanos de buena voluntad hago aquí un paréntesis porque estoy hablando de seres humanos a propósito porque el texto del Ducat al menos en español se refiere a la humanidad en genérico como hombre yo como mujer sugiero que este lenguaje es excluyente y propongo que la iglesia se refiera a sus destinatarios como seres humanos no como hombres bueno ese es un paréntesis hago la lectura aquí como un ser humano de buena voluntad porque lo que me interesa resaltar es el aporte de este libro a todo sujeto que quiere ser un ciudadano responsable y desde esta lectura quisiera comentar los mensajes centrales que me parece son de utilidad para todos especialmente para los jóvenes pero no solamente y más allá de las creencias religiosas de cada uno recordemos que el propósito del Ducat es incitar a la acción comprometida y desde este propósito hago mi lectura recorre la doctrina social cristiana la idea central de la justicia la justicia la conmutativa la distributiva y la justicia de participación nos dice el texto es social y es necesario luchar contra las injusticias establecer estructuras sociales justas y denunciar aquellas estructuras sociales económicas y políticas que no lo son porque contradicen el mensaje del evangelio que es uno de justicia el Papa Francisco como ya se dijo prologa este libro y en el prólogo señala que es necesario ser revolucionario en estos tiempos dice así un cristiano si no es revolucionario en este tiempo no es cristiano y expresa su preocupación y la de la doctrina social por la desigualdad que se materializa en el hecho de que el uno por ciento de la humanidad posee el cuarenta por ciento del patrimonio global la justicia es un valor máximo porque la doctrina social cristiana parte de un profundo humanismo en el que la persona toda persona y toda la persona importa su dignidad es inviolable y la persona es social porque vive en sociedad porque sólo así puede sobrevivir una sociedad justa debe respetar y promover la dignidad de la persona humana el profundo humanismo hace converger la doctrina social cristiana con los derechos humanos tanto los individuales como los de los pueblos la iglesia se compromete con los derechos humanos y con los derechos de los pueblos un ser humano de buena voluntad debe saber defender sus derechos pero principalmente comprometerse con defender los derechos de los otros y recordemos los derechos humanos representan la ética en que la humanidad toda ha podido ponerse de acuerdo es decir una ética universal y progresiva que se enriquece históricamente igual que la doctrina social los principios fundamentales de la doctrina social se resumen en este libro en los siguientes el primero es el bien común que se define como la dimensión social y comunitaria del bien moral entre otras cosas el principio del bien común es el de la justicia pues sostiene que cuando unos tienen más que suficiente pero a otros les falta incluso lo más necesario no sólo ha de actuar el amor sino sobre todo la justicia el segundo principio es el de la subsidiariedad este principio prohíbe la usurpación de competencias pero acepta el compromiso de ayuda cuando la persona o la unidad en cuestión no puede ejercer estas competencias se añade al principio de subsidiariedad el que la ayuda no cree dependencia y se sostiene que la dependencia se evita con la participación y justamente el tercer principio es el de la solidaridad y aquí es donde se define la justicia de participación es necesario comprometerse para garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad de acercarse a ella lo que significa luchar contra la exclusión de la participación este principio hermana la doctrina social cristiana con la democracia que desde su comprensión profunda se logra solamente con la participación solidaria esto significa que participar democráticamente no es participar para defender mis intereses sino los de aquellos que se ven perjudicados por el estado de cosas y así entendida la vía democrática es el camino a la justicia a pesar de ello el documento advierte contra los riesgos de la democracia la imposición de la mayoría y la exclusión de la voz de las minorías es uno muy claro por eso la iglesia no se compromete a respetar todas las decisiones derivadas de los procesos democráticos porque hay principios y valores superiores pero para participar hay que formarse la información y la educación acepta el documento son requisitos importantes para una correcta participación de los ciudadanos quien se compromete con promover la participación debe estar formado y adquirir los conocimientos sobre las numerosas cuestiones sociales ya que así podrán contribuir a la estructuración de la comunidad formar la conciencia social nos decía el padre Patricio hace rato comprometerse con favorecer la participación significa luchar contra las estructuras injustas de pecado dice el documento y es un acto decisivo de justicia social luchar por la justicia adquiere concreción en pronunciamientos específicos de la doctrina social cristiana en diferentes momentos históricos por ejemplo el trabajo es un derecho el trabajo no debe constituir un castigo sino una oportunidad de realización personal y de servicio a los demás hay que solidarizarse con aquellos en que el trabajo que en el trabajo perdón no reciben un salario justo darle su importancia a los sindicatos defender el derecho de huelga o con los que no tienen trabajo justicia también es comprometerse con la emancipación de la mujer quienes deben estar presentes en todos los ámbitos de la vida pero que no pueden quedar vulnerables a la explotación luchar por la justicia es luchar contra el trabajo infantil es abogar por la distribución de la tierra cuando su concentración impide a las mayorías vivir de sus frutos luchar por la justicia es defender los derechos de los migrantes es luchar contra la pobreza que es un mal la desigualdad excesiva es escandalosa y es un pecado luchar contra la pobreza implica aliviar el dolor del otro pero sobre todo supone trabajar con los pobres para que puedan liberarse por ellos mismos es decir para empoderarlos la economía de mercado puede ser aceptable pero solamente si es ética y si es apoyada por el marco legal del estado por sí misma es limitada porque no puede hacerle justicia a ciertos ámbitos de la vida humana como el dolor la enfermedad la minusvalía para ello hace falta el estado que regule los asuntos públicos el instrumento más importante que tiene el estado para crear y garantizar orden en una sociedad es la ley el estado debe garantizar el estado de derecho un espacio seguro en el que la persona humana tenga primacía y pueda desarrollarse libremente todo esto que estoy diciendo lo dice la doctrina social cristiana y está reflejado en este documento pero el estado no puede solo requiere de la sociedad organizada de lo que se ha llamado el tercer sector que actúe respetando la dignidad de la persona humana y los derechos fundamentales de la libertad el tercer sector se abre como un espacio fundamental de compromiso para los jóvenes en la política dice la doctrina social cristiana debe actuar la laicidad es decir el respeto a la libertad de creencias religiosas la neutralidad religiosa de la política que no es lo mismo que el laicismo que conduce a combatir las religiones la corrupción dice el documento contradice todos los principios de la doctrina social aunque la propia iglesia también señala el documento no está exenta de ella esto hermana a la doctrina social cristiana con la búsqueda de la transparencia con laudato sí la encíclica del papa francisco en la que se pone la tierra como la casa común el desarrollo sostenible e integral se coloca en el centro de la doctrina social cristiana este documento sugiere que la sostenibilidad se convierte incluso en un cuarto principio de la doctrina social la sostenibilidad se entiende como integral al mismo tiempo que se cuida y protege la naturaleza se combate la pobreza se devuelve la dignidad a los excluidos y esto hermana la doctrina social cristiana con la agenda 2030 de naciones unidas que plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible para la humanidad a alcanzar en el año 2030 la paz es objetivo de todo ser humano para la doctrina social cristiana la paz no es la ausencia de guerra ni el equilibrio negociado entre fuerzas adversarias la paz es un estado de cosas que supone justicia y supone caridad la paz es el régimen del cumplimiento de los derechos de todos los seres humanos la lucha por la paz es la instauración de la justicia y de estructuras justas que la promueven pero la paz también es interna al ser humano es paz con uno mismo y con los demás también se obtiene al amar al prójimo y por eso la paz tiene una dimensión educativa profunda que supone la formación en valores que desgraciadamente no es abordada sino sólo mencionada en el documento y por eso quiero terminar con algunos comentarios sobre la pedagogía del DOCAT y sobre sus implicaciones educativas la pedagogía subyacente en el documento a mí me extraño si bien se enriquece con todo lo que ya comenté en su concepción estructural la pedagogía central es la de un catecismo el catecismo hace preguntas y proporciona respuestas pero la pedagogía verdaderamente conducente es más bien la que enseña a hacer preguntas no a responderlas y esto es especialmente cierto tratándose de la materia objeto de este libro que es la doctrina social cristiana que no es dogma y que además está situada en el tiempo y debe ser aplicada a otros tiempos y a muchos y a muy diversos espacios las preguntas por su parte tienen en sí mismas su propio discurso y reflejan la perspectiva de los autores y del contexto desde el que lo escribieron por eso me atrevo a sugerir que al utilizar este documento se complemente con ejercicios de formular preguntas con oportunidades de reflexión personal y producción de respuestas propias y también con mucho diálogo y discusión grupal horizontal que es tan propio de la forma de aprender de los adolescentes me parece que también sería más conducente a los compromisos colectivos que pueden ser mucho más estables y estructurados que los que podrían asumirse en forma individual por otra parte mi propia síntesis de lo que nos deja como mensaje a los seres humanos de buena voluntad este compendio de doctrina social cristiana es la siguiente los seres humanos de buena voluntad debemos coincidir en que el compromiso social de actuar con responsabilidad ciudadana para la transformación de la sociedad hacia una que permita el desarrollo de todos en una paz construida a partir de la justicia y que permita el desarrollo sostenible e integral es algo que corresponde a todos para ello la doctrina social cristiana nos ayuda abriendo tres vías la de la asistencia necesaria en situaciones extremas donde los seres humanos no tienen lo necesario la del empoderamiento lo que la doctrina social llama la justicia de participación y la central que consiste en la contribución a la construcción de estructuras sociales justas que promuevan la justicia a través de la cual se logrará la paz y el desarrollo sostenible y se respetará la dignidad y los derechos de las personas y los pueblos propósito de toda la humanidad sin embargo esto no se logra por generación espontánea necesita estructuras que promuevan y faciliten su largo desarrollo de manera sistemática la implicación es en el fondo centralmente educativa plantea claras exigencias para la educación formal y la no formal supone la formación en valores que no se transmiten sino que su desarrollo y estructuración se facilita que debe conducirnos a todos a indignarnos por las injusticias y a respetar ante todo la vida humana supone el conocimiento de los derechos humanos y la forma de defenderlos de hacerlos exigibles y de hacerlos justiciables y supone una formación en cuestiones sociales económicas y políticas actuales y situadas junto con las oportunidades de poner en práctica un compromiso vicario en un principio cuando el joven es todavía muy joven concreto después cuando ya lo puede asumir en la realidad que suponga aplicar los valores a la solución de los problemas que impiden la dignidad de la persona y la justicia social como son los graves problemas de desigualdad violencia corrupción que vivían que vivimos día con día en nuestro país como lo es la falta de respeto a la dignidad de nuestros con nacionales en Estados Unidos a los refugiados en el medio del medio oriente en Europa como lo es la depredación de nuestros bosques la contaminación de nuestras tierras y del aire que respiramos que pone en peligro la vida humana en el planeta como lo es también la amenaza de otra conflagración mundial irracional sistematizar una aproximación educativa a este fin es trabajo pendiente de la iglesia pero no sólo de la iglesia lo es también de nuestro sistema educativo hay como todos sabemos un nuevo modelo en preparación que esperemos de respuesta a estas exigencias y también es responsabilidad de los sistemas educativos del mundo muchas gracias por su atención como segundo panelista tenemos al padre Álvaro Lozano Platonov quien estudió ingeniería industrial en la universidad panamericana terminada esta carrera entró al seminario tiene dos licenciaturas en filosofía y en teología también es doctor en también es doctor en filosofía por la universidad de Pamplona el director de la comisión de cultura de la arquidiócesis de México desde donde impulsa no sólo la cultura de las bellas artes sino fundamentalmente la cultura de la participación el desarrollo comunitario y el compromiso de las personas y de la sociedad en este trabajo que hace en la comisión de cultura es a partir de diferentes programas de padrinazgo de encuentro con México y proyecto para Dios en muchos de estos programas es a través del voluntariado de jóvenes es miembro del patronato de Cáritas de la arquidiócesis de México y asesor de la unión social de empresarios de la ciudad de México con ustedes el padre Patricio Platonov perdón Álvaro Lozano buenas tardes a todos gracias maestra por sus palabras gracias a todos nada más les pediría si ponen la presentación que corresponde si no, no importa aunque la imagen en un mundo de imágenes siempre ayuda vamos a ver si esto nos deja avanzar o no no somos tan tecnológicos nosotros bien saldrá México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan a ti que sería de los mexicanos si viviéramos todo lo que las canciones que constantemente cantamos dicen masiosario un extraño enemigo solamente una vez que sería de los cristianos si viviéramos todo lo que leemos en la santa biblia y celebramos en la santa eucaristía que sería de todos nosotros si hiciéramos carne la doctrina social que el dúcar nos transmite que digan que estoy dormido y que me traigan aquí porque esperar a morir lejos para volver al amado país cuando tenemos delante aquel que nos dio vida cobijo comida familia educación todo quiero interpelar dos sentimientos profundos o al menos superficiales que supongo todos compartimos en este auditorio el primero una cierta inconformidad con el mundo y tal como se nos presenta se relaciona nos interpela como podríamos pactar con un mundo que se nos presenta lejos de nosotros y nos motiva a perder esas entrañas de misericordia en segundo lugar una impotencia ante tan avallazadoras realidad que nos hace decir qué puedo hacer es imposible cambiar no hay nada que hacer o cualquier expresión similar una impotencia que no es solo intelectual sino que es literal aquí estamos tras un año de la maravillosa visita del papa francisco a nuestra tierra de haber inflamado nuestros corazones ante tantos mensajes que nos dirigió y pues sí aquí estamos parece que nada ha cambiado inconformidad e impotencia son un binobio muy peligroso que nos conduce a la pérdida de sentido profundo para la vida mata las dos facultades fundamentales del ser humano inteligencia y voluntad hace que cualquier perspectiva sea incapaz de ofrecer esa fecundidad que hace de la existencia humana una pasión digna de ser vivida pensar en un mundo que nunca nos será plenamente grato y sentir la impotencia de hacer algo al respecto nos convierte en víctimas de una cultura dominante en la que la única escapatoria parecería dejarse llevar por la corriente algo muy distante a lo que la vida del hombre criatura creativa debería de ser para otros este binomio inconformidad e impotencia nos puede conducir al hipercriticismo en el que ya todo nos amarga racionalizamos al extremo la situación y sus soluciones de modo que pensamos poseer la solución pero por alguna extraña razón no pasa nada acaso porque de ideas y buenas intenciones están yendo los panteones como de intentar que esto funcione y no funciona ahí va perfecto inconformidad e impotencia por lo tanto nos pueden llevar a una postura ya que sea que pactemos con el mundo o a una que nos amargue ante el mundo las dos patéticas y por desgracia ampliamente difundidas en el mundo como lo refleja el papa al hablar de esa crisis de compromiso comunitario de esa cultura del descarte si lo aterrizamos a nuestro méxico querido quisiera hablar de cuatro ausencias fundamentales que imagino nos han de interpelar a todos la ausencia de paz de dignidad de libertad de solidaridad ausencia de paz frente a tanta violencia que viven no sólo las víctimas del narcotráfico sino también en los hogares en los entornos laborales relaciones humanas al grado de convertirse incluso en nuestro modo de manifestación social violentamos lo que haga falta ausencia incluso de un entorno social digno frente a tantas marginaciones que atropellan la vida de todo ser humano y me refiero no sólo a las víctimas del aborto sino también a los cientos de millones de personas 80% de nuestra población que vive en algún tipo de marginación 50 en pobreza 11,5 millones de mexicanos en pobreza extrema que si me lo permiten decir son como abortos en vida a los que nadie o casi nadie se quiere defender ausencia de libertad frente a esclavitudes en las que vivimos tantos y tantos en nuestro país drogas alcohol sexo consumismo entornos que hacen sufrir pero que no nos dejan escapar de ellos y nos envuelven en seducciones que terminan por justificarnos ausencia por último de solidaridad frente a la apatía generalizada frente a la apatía generalizada que se tiene y al conformismo político en que vivimos que hace que a fin de cuentas no exista sociedad y que Hobbes termine ganando en un entorno de pacto social linearme sin sentido dirigido por el leviatán en turno cuatro horizontes de nuestra realidad social entre tantos otros que claman la conciencia que claman al cielo nos interpelan pero al mismo tiempo reconozcámoslo nos dejan fríos y sin una perspectiva clara para afrontarlos decir lo contrario nos mostraría nuestra bipolaridad o esquizofrenia ya que quien me diga que vivimos una sociedad verdaderamente solidaria al ver las cifras de marginación de exclusión de tristeza en la que se vive se manifestaría nuestra profunda incapacidad o incongruencia no echarle la piedra a nadie pero como aquella mujer entre tantos no nos vendría bien pensar en esa misma pregunta frente a estas ausencias cierto existen grandes marginaciones pero también un horizonte de realización que es más digno de amar de entregar y transformar que es para ti y para mí encontrarnos con esos grandes ausentes nos daría la misma perspectiva pasividad o tibieza pero para todo ser humano el horizonte y el momento en que vivimos debe ser una pasión desbordante es como un atleta en la línea de salida antes de la carrera del maratón como la ilusión de Phelps antes de lanzarse a sus 400 metros de mariposa como la pasión del Checo Pérez antes de arrancar el premio de Mónigo más de 200 kilómetros por hora como el gozo de Alondra de la Parra antes de dirigir a la sinfónica de Verdín como la pasión del mismo Cristo el fuego que ha venido a traer a la tierra justo antes de subir a Jerusalén para hacer todas las cosas nuevas hace unos días Dios me permitió gozar de un alma apasionada por amar al mundo a la medida de Cristo por entregarse por transformar por darse plenamente perdón cierto un alma que sabe todo eso pero que lo más sorprendente como decía Isbatuta que buscaba a un hombre encontré a un hombre a una mujer capaz de donarse un alma que entre muchas otras sabe lo que significa ser hijo de Dios edificar un mundo mejor valorar la cruz para redimir y por lo tanto saber que la solidaridad es el camino que integra una sociedad un alma que amando los principios de la doctrina social afronta con pasión esa lucha cotidiana por dar sentido a la vida en aquello que realmente vale la pena dar la vida y es capaz de empapar todo 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 como a veces le gusta repetir al Papa Francisco con esa apasionante luz que cuál es el papel de la doctrina social en la realidad social de México pues ninguno el papel de la doctrina social en México solo se manifestará en tu vida y en mi vida si leer la introducción del docad no mueve tu corazón si leer las citas de Kennedy de Valerillo con Pablo II en la página 260 no te hacen un agente activo de la transformación social o si la cita del Vaticano II en la introducción a la séptima sección no te mueve a ser un empresario cabal a otra medida o si los textos de Hultado de Caraval del Papa Francisco sobre la riqueza de la pobreza en la página 98 no te hacen sentir y vibrar tu interior por instaurar el reino de Dios y te hacen cambiar tus hábitos de vida tus actitudes tus relaciones y entregas entonces la doctrina social ha fracasado en tu vida y no hay espacio para ti en ella desde la modernidad los hombres han intentado racionalizarlo todo tener respuestas para todo pero ha sido uno de los grandes costos que hemos tenido que pagar porque para ello dividieron teoría y práctica derecho positivo y natural inteligencia y voluntad tenemos que superar la fractura del ser humano instaurada por aquella era y tenemos que ser conscientes de que la verdad es vida y camino que conocer la verdad transforma tu vida y el camino cotidiano si no aún no la has conocido los ignorantes nunca cambiarán el mundo por la simple sencilla razón de que no saben cómo la mayoría de los eruditos tampoco lo hará porque aunque sepan cómo no son capaces de hacerlo sólo quien está iluminado por el intelecto y más nosotros por la fe y es capaz de configurarse con su modo de pensar como lo reclama la propia vida será capaz de transformar las realidades pero la doctrina social puede ser para muchos una ideología más hecho que sería un riesgo garrafal pues toda ideología es ciega por ello no podemos acercarnos a ella como una ideología la doctrina social puede ser ese timolel y motor de nuestra solidaridad pero de nada sirve leerla si no va acompañada de una profunda interiorización y enamoramiento el enamoramiento del encuentro con aquella persona que cambia nuestras vidas por ello debemos decir como la doctrina social y no cambias nada si conoces la doctrina y no cambias será tan sencillo porque no conoces a Cristo conoce a Cristo y todo cambiará la doctrina social es un espejo del amor de Dios por eso ese reflejo nos reclama encarnarlo en nuestro hermano encontrarte con él conocerlo y entonces verás como las verdades que se encuentran en la doctrina social son el camino por el que llegas a tener una verdadera vida que cuál es el papel de la doctrina social en nuestra realidad sencilla inflamarnos transformarnos para que seamos tú y yo los que convirtamos la doctrina social con pie sin importar nuestra edad condición social etcétera la doctrina social nos permite transformar la apatía en compromiso social porque nos permite ver todas esas ausencias de las que hablábamos que ellas son justamente las apasionadas regiones de este mundo en donde el reino de Dios se tiene que instaurar y en donde cada uno de nosotros podemos llevar la doctrina social y hacer presentes sus grandes valores evangélicos Jesús como nos decía Bernard es la doctrina social conocer el docat es conocer ese aspecto esencial de Cristo que es ser hermana conocer la doctrina social es conocer a Cristo y ser cristiano es ser Cristo de tal manera que su papel es inflamarnos movernos a anhelar ese mundo cambiar la mirada para en lugar de ver tristezas ver oportunidades de redención y convertirnos en discípulos misioneros que construyan el reino de Dios como iglesia mil gracias 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 nuestro siguiente panelista es Rosario Ruiz Cascajares es pedagoga por la Universidad Nacional Autónoma de México ella ha encontrado su pasión en las causas sociales orientando su profesionalismo a promover acciones que combatan la marginación y la desigualdad social en diferentes asociaciones civiles desde el dos mil dos mil siete ha participado como voluntaria en distintos espacios juveniles entre ellos ha participado en la conferencia mundial de la juventud ha sido ponente en el parlamento de mujeres ha sido jurado en diferentes proyectos juveniles es conferencista y articulista del INDOSOC actualmente coordina Encuentro con México es una organización que promueve el voluntariado juvenil en comunidades marginadas considera que los jóvenes tienen la creatividad y la fuerza para transformar los problemas de su comunidad y de nuestro país con ustedes Rosario Rosario Ruiz Bueno, pues quiero agradecer al INDOSOC por invitarme a participar en este panel me parece que es importante que hayan considerado al menos a un joven en la presentación de un documento para joven dos perdón bueno pues me han hablado me han invitado a hablarles de cómo descubrir la vocación social a partir del encuentro con el otro y bueno creo que es un tema bastante sentimental pero me parece que es muy importante para poder abrazar realmente la doctrina social de la iglesia y sin esta parte tierna y amorosa difícilmente vamos a poder darle punch y llevar la doctrina social como pies ¿no? como dice el Papa Francisco que sea pies y bueno hace poco discutía con algunos amigos que no hay personas feas y y bueno obviamente me tachaban de loca y seguramente ustedes también lo han pensado y han dicho claro que si hay personas feas y tal vez su apariencia su vestir es lo que nos hace que las veamos feas pero no solo eso sino que también nosotros tenemos una barrera en nuestra mirada y y también es esto porque no no sabemos mirar a los ojos y entonces yo les pregunto que cuántas veces o cuánto tiempo pueden mantener la mirada fija a los ojos de alguien más entonces me gustaría seguramente hay gente que ya se está durmiendo que se volteen a ver entre ustedes y si son capaces de mirarse a los ojos en serio háganlo bueno pues este es un breve ejercicio pues de lo que sucede en la realidad porque constantemente pues estamos en el mundo estamos en nuestra vida y no sabemos mirarnos a los ojos y creo que esa es una parte esencial de la doctrina social de la iglesia y de saber mirar los problemas del mundo en ocasiones somos inconscientes y destraemos nuestra mirada fácilmente pero en otras la mirada de alguien más nos interpela y nos inquieta y destraemos nuestra vista por temor a responder a esa mirada y dejamos de mirar lo bello de las personas y dejamos de ser contemplativos y dejamos de mirar en esencia lo que es la persona el Papa Francisco en Evangelio Gaudium nos dice que el verdadero amor siempre es contemplativo y nos permite servir al otro por necesidad o por vanidad sino porque él es bello más allá de su apariencia nuestra vocación social nos debe llevar a buscar el bien de la persona donde sea que estemos pero nuestro compromiso vuelvo a citar al Papa Francisco no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia no es un desborde activista sino ante todo una atención puesta en el otro es ayudar a una sola persona a vivir mejor y llenar el corazón de rostros y nombres y quiero hacer hincapié en que debemos comprometernos a mirar a los ojos y memorizar rostros y saber nombres de personas concretas y cito nuevamente al Papa no basta ver hay que mirar si no me detengo si no miro si no toco si no hablo no puedo hacer un encuentro y no puedo ayudar a hacer una cultura del encuentro el Papa habla mucho sobre correr riesgos y eso a mí me llama mucho la atención porque creo que la juventud tiene que aprender a correr riesgos y la humanidad también hay que correr el riesgo del encuentro con el otro con el rostro del otro con su presencia física que interpeda con su dolor y con sus reclamos con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo les quiero dar dos ejemplos de cómo esta cercanía a los otros educa y además ayuda a emprender acciones en beneficio a los demás la primera es la experiencia de un conocido que trabaja con niños de la calle y nos compartía su experiencia de cómo fue que emprendió su trabajo con estos niños y entonces un día al mirar la realidad y pues él justamente se sintió interpelado pues le hizo caso a sus sentimientos y dijo pues voy a darle un hogar vestido educación a estos niños y los sacó de la calle para llevarlos a una casa pero pues justamente aquí fue y se enfrentó con el problema real se dio cuenta que ese no era el problema el problema es que el niño carecía de un problema afectivo y que esa había sido la razón por la cual lo había llevado a vivir a la calle entonces con esto quiero bueno él nos decía es que a veces nosotros respondemos a los problemas desde nuestros sentimientos no desde los sentimientos o de lo que realmente está viviendo la persona entonces mirar los problemas como decía el papá no sólo hay que verlos hay que mirarlos y hay que tocarlos conocerlos de cerca para poder hacer algo real que de verdad realmente ayude a las personas en su necesidad y un segundo ejemplo que formó en mí o al menos me despertó esta inquietud por hacer algo por los demás y que la verdad no era muy consciente de esto pero es algo que recuerdo mucho de mi infancia y que agradezco mucho a mi mamá pues por haberme fomentado esa conciencia social pues justamente fue en la cercanía con los pobres con las personas marginadas mi mamá trabajaba en un albergue para indigentes y recuerdo mucho que la acompañaba de niña a su trabajo y a lo mejor pues muchos dirán pues que no es un lugar para niños pero pues la verdad me encantaba estar ahí y recuerdo muy bien a una persona justamente recuerdo su rostro y recuerdo su nombre y se llamaba Evangelina yo tenía como siete años y lo que me llamó mucho la atención de esta persona es que pues era indigente era una persona mayor y que además me contaba que tenía dos nietos pero no sabía dónde estaban y pues ella tampoco realmente se había perdido pues era una persona pues perdida y recuerdo también que esta señora pues tampoco sabía leer ni escribir y yo la verdad dije es que cómo es posible que una persona no sepa leer y escribir y entonces me ilusionó tanto que dije bueno pues yo le voy a enseñar a leer y escribir obviamente lo único que logré enseñarle es escribir su nombre pero creo que esa situación marcó en mí pues o al menos formó en mí una conciencia social creo que yo no empecé a hablar de la pobreza hasta que yo empecé a vivir la pobreza a tener contacto con la pobreza y creo que si queremos que los jóvenes hablen de los problemas reales tenemos que llevarlos y meterlos a los problemas no mirarlos desde afuera como decía el Papa no basta con estudiar la doctrina bajo el árbol si hay que hacer eso pero tenemos que llevarlos a la realidad y por eso también agradezco que el industrio me haya invitado porque están implicando al joven a que hable sobre la doctrina social de la iglesia y que pues obviamente pues también lea la doctrina social y con esto quiero aclarar lo importante que es estar en la realidad y mirar las realidades desde adentro y no desde afuera si queremos formar a los jóvenes esta vocación social hay que vivir con ellos la realidad y no hay mejor forma de hacerlo que de joven a joven ahora me gustaría decirles que todo esto es muy bonito mirar al otro y ayudar al otro desde la cercanía pero esto no se puede entender sin la vida de oración y de fe y quisiera retomar el número 309 del Ducat que habla sobre cuál es el primer paso para el compromiso social y menciona que es primero tener disposición para construir grandes obras y recorrer largas distancias pero para ello es importante construir una intensa relación personal con Jesús que nos inspira un estilo de vida diferente aprender de Jesús contemplar su vida es un ejemplo de cómo nosotros hemos de vivir y cada uno debe meterse en la realidad de conocerlo de seguir sus pasos entonces la vida de oración y de fe es lo que a mí personalmente me ha ayudado a comprender mi educación como cristiana y ha sido una de las principales fuentes de compromiso real con el mundo y creo que no sólo es algo que sólo a mí me va a ayudar a comprender mi educación sino que a todos nos puede ayudar a comprender esta educación como cristianos y nuevamente quisiera retomar al joven como protagonista para transformar la realidad recordemos justamente hace un año mañana se cumple un año de ese encuentro en Morelia con los jóvenes el Papa nos decía a los jóvenes que somos la riqueza de esta tierra y tal cual dice cuidado no dije la esperanza de esta tierra dije su riqueza y la verdad es que me encantó cuando nos dijo eso porque nosotros siempre soñamos con un mundo mejor y nos con algo que es lejano pero no nos hacemos parte o actores de esa transformación y de esa esperanza él cita otra vez al Papa en ese discurso en Morelia dice una montaña puede tener minerales ricos que van a servir para el progreso de la humanidad es su riqueza pero esa riqueza hay que transformarla en esperanza con el trabajo como hacen los mineros cuando van sacando esos minerales ustedes son la riqueza hay que transformarla en esperanza el Papa nos decía que para transformar esa riqueza que somos nosotros los jóvenes hay que valorarse hay que reconocernos como lo que somos y si es difícil reconocer la riqueza de la juventud porque el entorno parece que no lo reconoce porque hoy las ofertas laborales o las condiciones que nos ofrecen pues no son las mejores o nada más nos llevan a ser empleados y no a fomentar este desarrollo integral de la persona pero a pesar de ello el Papa recalcó que la riqueza se lleva dentro y debemos asumir un papel de actores que transformen la realidad de nuestro país también el Papa Francisco en Río de Janeiro nos decía que la Iglesia necesita de ustedes o sea de nosotros los jóvenes por el entusiasmo su creatividad y la alegría que nos caracteriza y estoy convencida de que los jóvenes podemos cambiar la realidad de nuestro país y no basta comprometernos por ser buenas personas necesitamos mirar a los ojos mirar a las mirar rostros y tocarlos necesitamos ser cristianos el Ducat en el número 306 dice ser cristianos es buscar a Jesús en los más pequeños los marginados los que sufren es seguirlo e incluso imitarlo tenemos que formar nuestra mente y nuestro corazón a la medida de Jesús para que nuestra vida diaria sepamos reconocer las necesidades de los que sufren y de los que están pasando un mal momento el Papa nos compartió un sueño y pues yo también como jóvenes quiero compartir un sueño y sueño en que más jóvenes asumamos mirar las necesidades de quienes nos rodean a diario pienso que si todos pero de verdad todos como dice el Papa compartiéramos algo de nuestra comida de nuestra ropa incluso de nuestra casa todos los días y en todo momento nunca habría un desprotegido y no digo que el sufrimiento terminaría sino que haríamos de nuestra riqueza esperanza a todos los que sufren y termino con las palabras del Papa un pueblo con juventud es un pueblo capaz de renovarse transformarse es una invitación alzar con ilusión la mirada hacia el futuro y a su vez nos desafía positivamente en el presente no dejemos de mirar a los ojos de memorizar rostros y saber nombres de personas concretas gracias nuestro último panelista Jenner Peniche Castro es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida es maestrante en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana de aquí de la Ciudad de México trabaja como coordinador de programas y proyectos de la red juvenil ignaciana en la provincia mexicana de la Compañía de Jesús es misionero o ha sido misionero en varias comunidades como la zona Tarahumara Michoacán Chiapas Veracruz Yucatán y actualmente participa en el Centro de Investigación y Acción Social Jesuitas por la Paz en proyectos de incidencia para el proyecto Reconstruir el Tejido Social Muchas gracias por la invitación igual a compartir desde mi experiencia como joven tengo 28 años según la UNESCO todavía estoy en la categoría de joven y bueno soy originario de la ciudad de Mérida de Yucatán hace cuatro años que salí de mi ciudad yo pasé por los procesos de pastoral juvenil estuve trabajando con jóvenes me formé en la pastoral juvenil posteriormente estuve en la pastoral universitaria y pues ahí me fueron inyectando este chip del servicio este chip de servir de apostarle a la esperanza de que uno puede dar la vida y pues decidí dejar un poco la carrera de derecho queriendo irme a servir con los jóvenes y pues la experiencia que me invitaron los jesuitas fue a trabajar con jóvenes en el país y en esta experiencia que tuve pues fue recorrer un poco el país varias partes del país y a través de los jóvenes uno se da cuenta de la realidad la mirada de un joven te deja ver mucho de la realidad de este país entonces fue que con los jóvenes pues me di cuenta que estaba esta realidad de violencia esta realidad de la desintegración de las familias y deseo de buscar algo en la vida que fue lo que me ha llevado hoy al tema de trabajar la reconstrucción del tijerío social como una forma para buscar o construir la paz estoy en este proyecto donde actualmente estamos 30 personas de las cuales 26 son jóvenes que están igual de locos que tienen entre 25 y 34 años hemos entendido que el tema de la paz es una consecuencia la violencia o la paz es algo que nace por añadidura del tejido social si el tejido social es fuerte es unido hay esperanza es organizado entonces la consecuencia es la paz si el tejido social es débil hay fracciones y hay desesperanza pues la consecuencia es la violencia y quería compartir algunas claves de lo que yo he visto de que me ha llevado en este tema de comprometerme con lo social una primera clave que yo encuentro ha sido la formación yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio católico en la prepa y en la universidad con los maristas y yo creo que sin haber tenido esas experiencias que me llevaron más allá de las cuatro paredes de clases del salón de clases pues a lo mejor no hubiese tenido esta motivación de entrar a lo social yo creo que la parte académica te da muchas herramientas pero si se queda en ese salón no sirve de nada para mí la clave fue el que me hayan invitado a irme de misiones el que haya tenido ese encuentro de salir de mi burbuja en Mérida donde es una situación donde a diferencia del país pues hay un poco más de estabilidad de paz y irme a la tarahumara a entender otras culturas indígenas entender la realidad de violencia pues es algo que te cala y te hace salirte de esa burbuja entonces yo creo que una primera clave está en cómo hacemos que al menos pues las instituciones educativas de inspiración cristiana o católicas cómo hacemos que aprovechar que esa formación no se quede en el salón de clases que sea la sensibilidad el contacto el encuentro lo que genere este ánimo en los jóvenes para poder salir que es lo que nos ha insistido el Papa Francisco otra clave que para mí ha sido como entender el por qué le agarro este cariño al compromiso social ha sido entender también la posición desde la familia yo creo que la familia ha sido quien me ha llevado como a posicionarme en la relación con los demás desde muy niño pues mi familia me ha ayudado a relacionarme con los vecinos como de iguales en la convivencia en la procuración de la fraternidad pues hoy día me pregunto qué tanto hoy las familias ayudan a los jóvenes a posicionar esa visión pues de convivir convivir siquiera con el vecino con el de al lado de la casa para mí era esperanzador todas las tardes que te fuera a buscar el vecino para jugar la reta poner dos piedras en la calle y hacer la reta de fútbol eso fue lo que te va animando y te posiciona a una manera de convivir y ahí encuentro otra clave y otra ha sido a través de las luchas que he encontrado en esta experiencia pues de visitar pueblos indígenas de visitar comunidades este deseo de luchar por un anhelo de una vida más digna de entender que la parte cristiana no se queda en un templo encerrado o solamente rezando yo creo que rezar es bueno pero podemos caer en la tentación de quedarnos toda una vida encerrados en el templo cuando la invitación después de una vivencia de fe lo que te queda es salir es un fuego que se prende y te invita a salir entonces yo creo que nuestra fe no se puede quedar encerrada en un templo y bueno de la experiencia ahora del trabajo de reconstrucción del tejido social y en lo que yo concuerdo mucho con el DOCAT es en la cuestión de trabajar lo social desde una visión integral desde una visión que implique trabajar áreas como la política la economía la cuestión ambiental la cuestión de espiritualidad la cuestión de educación y la cuestión también de familias actualmente en el proyecto donde estamos creemos que si trabajamos a nivel comunitario y a nivel institucional con estas áreas pues podemos ir haciendo puentes y entretejer otra vez el tejido social hay que perderle ese miedo a las áreas donde normalmente no estamos tan no vemos frecuentemente a la iglesia como el tema de lo político una vez me dijeron cuando yo estaba en la formación de la pastora universitaria que era un apostolado de universitarios tratando de hacer algo en la participación dentro de la universidad pues nos decían que el mal se organiza si el mal se organiza entonces que hacemos los cristianos o los que queremos hacer algo bueno para organizarnos también nos ponen el reto de que tengamos que organizarnos para hacer las cosas buenas y lo otro que me dijeron es que de buenas intenciones hay muchísimas pero como hacemos para que una buena intención pase a la acción pase a algo que pueda hacerse con una técnica que pueda hacerse de forma organizada y de forma efectiva eso a mí me caló muchísimo y me invitó como a ver la cuestión de lo cristiano puesta más en la acción que en las palabras eso también nos invita en la reconstrucción del tejido social en la paz y en todo apostolado que queramos hacer de tinte católico o cristiano concretamente en esta experiencia de trabajar en por la paz me llevo tres casos que me gustaría compartirles que son casos fuertes que invitan a llevar la fe más allá uno es el de la comunidad de Cherán Michoacán una comunidad indígena purépecha con un profundo arraigo a su naturaleza a sus árboles fueron devastados por talamontes y cuando empezaron a talar la parte más sagrada del cerro que es la que le habían heredado los ancestros pues fue las mujeres quienes hicieron poner un alto pusieron un alto a los talamontes los amarraron y los llevaron al atrio de la iglesia había mucho enojo había ira querían apedrearlos querían matarlos pero fue la misma gente de la iglesia que también puso una voz y dijo no los matemos no seamos como ellos que ellos matan nosotros no somos asesinos y fue que después abrió el diálogo y el diálogo abrió a la organización un pueblo indígena que actualmente con su organización y con su fe hicieron fogatas que fue el medio que les permitió compartir vida y cada fogata ahí compartían alimentos rezaban juntos y tenían inclusive un santo para cada fogata hoy es la organización municipal que se rige por un gobierno de usos y costumbres para el indígena la vida se ve como algo integral la fe la organización social y la política es uno solo para nosotros nos han dividido y nos han hecho creer que no tiene nada que ver la iglesia con participar en la política o ser cristiano está una vida dividida cuando la invitación de todo cristiano tiene que también ser a transformar la cuestión política la cuestión social otro caso que a mí me ha calado mucho es el municipio de Tancítaro también en Michoacán un municipio que fue arrasado por el crimen organizado en secuestros en extorsiones ahí se planta aguacate y se cobraba cuotas por el aguacate un pueblo que sufrió muchísimo y que en las elecciones pasadas del 2015 pidieron apoyo de la institución que en ese momento es la institución que más confianza da y yo creo que eso pasa en muchos municipios la iglesia la iglesia es la institución que más seguridad que más confianza da a la gente nos pidieron que como iglesia ayudáramos a promover diálogos el fruto de los diálogos fue que los partidos políticos se pusieran de acuerdo para no hacer campaña dividida sino hacer una sola campaña y no dividir el esfuerzo que habían hecho los autodefensas de cuidar su municipio los tres partidos políticos fuertes se unieron en una sola planilla y la gente votó por la paz y la unidad de transitario ese fue el lema del movimiento ese fue el lema del grupo motor que organizó todo esto y desde ahora pues siguen una especie de gobierno más comunitario a partir del ayuntamiento y la participación ciudadana y también desde las misiones cuando nosotros vamos a estas comunidades nos decimos y nos presentamos como misioneros laicos jesuitas que también tiene un modelo de ser y hacer que es el mismo modelo que tiene el papa francisco él ha salido de la formación de ser jesuita entonces también nos ayuda un poco a comprender qué chip trae el papa francisco y el tercer caso es el caso de la misión de bachajón un pueblo que tiene una organización impresionante que no embalde fue el esfuerzo de samuel ruiz quien logró una estructura de mucha fe de mucha participación en la iglesia por parte de los indígenas en chiapas ellos también no pueden separar su vida religiosa de su vida social y mucho menos de encontrar a dios en sus recursos naturales en el agua en las montañas en lo que siembran en lo que la tierra les regala actualmente se ven amenazados por muchos proyectos megaproyectos de carreteras ecoturísticos y desde pueblo creyente doce parroquias se han organizado para crear el movimiento en defensa de la vida y el territorio y han pedido esta asesoría para trabajar el tema de pues cómo lo hacemos para entrar al gobierno y cómo lo hacemos para hacer valer nuestros derechos indígenas de usos y costumbres de elegir nuestra propia forma de gobierno desde ahí también le entramos desde ahí también le apostamos y eso nos lleva a una forma de accionar nuestra fe de accionar todo aquello que tiene que ver con este dios que está en la naturaleza que está en el sentido comunitario y que está en esta espiritualidad que nos regala también con el DOKAT este trabajo es multidisciplinario es interreligioso esta misión de construir lo social de construir la paz de construir todo lo que tiene que ver con el trabajo social no es exclusiva de los cristianos es de todos y nos involucra en un trabajo con otras organizaciones con otras religiones pero siguiendo un modelo cristiano ¿por qué nos vemos como locos haciendo esto como jóvenes? porque en un mundo donde nos enfrentamos a una situación ruda de violencia a una situación de mucha frustración creemos que el cristiano es el mejor sujeto para esta misión el cristiano tiene la capacidad de absorber toda esta rudeza de absorber toda esta dificultad de absorber y tomar esta cruz porque creemos que está la esperanza en la resurrección me quedo mucho con lo que dice Bernard de que hay que asumir esto como un fracaso si asumimos el fracaso y asumimos la cruz podremos ser también parte de la resurrección como lo hacen muchos pueblos como lo hacen muchas personas como lo hacen muchas víctimas solamente el cristiano tiene esa capacidad de tomar la cruz pasar por el dolor pero porque tiene una fe grana en ese trabajo social hay muchas personas que dan la vida y también he visto a muchas personas caer porque de repente ¿de dónde te sostienes? y los cristianos y los jóvenes nos sostenemos de esa fe de esa fe de la esperanza de la resurrección de que esto puede cambiar de seguir a Jesús en la pena y en la gloria en eso es lo que lo que quiero compartirles y pues seguir creyendo que los jóvenes son el motor de esta esta conversión yo quiero que el DOCAT viene a generar una conversión no solamente para los mismos jóvenes sino para la misma iglesia los jóvenes podemos contagiar a nuestra iglesia a los otros hermanos a otros jóvenes a los adultos sacerdotes a que esto lo tomemos como a nacer a que le pongamos piernas a todo este movimiento yo en eso tengo mucha fe y pues desde ahí también les comparto esta experiencia muchas gracias pues muchas gracias a todos por su participación sin duda enriquecedora tratamos justamente de tener algunas experiencias también de jóvenes que nos ayuden a entender que sí se puede y que hay forma de llevar a cabo todo lo que aquí hemos hemos platicado estamos ya muy muy sobre sobre el tiempo y pues simplemente agradecerles vamos a a dar un pequeño reconocimiento y un regalo también de de comercio justo a nuestros panelistas muchas gracias al padre Álvaro Lozano Platonoff a la doctora Silvia Irene Smelkels del Valle al licenciado Rosario Ruiz Cascajárez al licenciado Jenner Peniche Castro y pues muchas gracias también a Raimundo que nos ayudó en esta presentación bueno estamos prácticamente por terminar esta presentación yo simplemente haría una última reflexión antes de dar paso a la clausura que nos hará favor de hacer la maestra Lucila Servitje yo simplemente los invitaría a a manera de oración a manera de reflexión y como resumen de todo lo que hemos escuchado en esta tarde noche digamos juntos desde el corazón ninguna familia sin vivienda ningún campesino sin tierra ningún trabajador sin derechos ningún pueblo sin soberanía ninguna persona sin dignidad ningún niño sin infancia ningún joven sin posibilidades ningún anciano sin una venerable vejez el mensaje del Papa Francisco que nos invita a todos esto es ser la doctrina social con pies trabajar por esto que está aquí muy en concreto pues muchas gracias a todos por su paciencia por su participación invitaría a la maestra Lucila que nos ayude a clausurales este evento muchas gracias pues primero que nada agradecer enormemente su asistencia el regalo de su tiempo saben ustedes que sin la presencia de ustedes el instituto de la doctrina social cristiana no tendría ninguna ninguna razón de ser y solamente para cerrar un mensaje muy especial para los jóvenes que están hoy con nosotros desde aquellos que estamos ya teniendo que celebrar el sacramento del fracaso y quiero centrarme en esto que Jenner dijo tan admirablemente y lo mismo Bernard de lo que es el fracaso juntarlo con lo que nos dice la maestra Silvia Schmelkes esa pedagogía de la pregunta justamente también decía la doctora Silvia tenemos la obligación de informarnos de aprender pero lo más importante es que esta información que ustedes reciben tiene que ser a la manera de Jesús encarnada y eso quiere decir en proceso y proceso quiere decir como nos dijo la doctora Silvia hacerse preguntas y las preguntas más importantes son precisamente las que tienen que ver con el fracaso estamos ante unos modelos de política y de economía fracasados esto es lo que ustedes tendrán que aprender y como decían los grandes científicos después de grandes experimentos fallidos no hemos fracasado hemos descubierto muchas cosas que no nos sirven nos encontramos por lo tanto un poquito más cerca de aquello que nos puede servir esa es la invitación a los jóvenes a que hagan preguntas a todo esto que ha intentado la doctrina social antes de ustedes y que lleguen con como dice el Papa involucrándose en la política luchando por la justicia entendiendo que ustedes son iglesia de ahora en adelante yo les pido a los jóvenes que no digan que no nos vuelvan a decir es que la iglesia sino es que nosotros nosotros somos iglesia y nosotros somos quienes estamos hechos y en el caso fundamental ustedes quienes están hechos para hacer una nueva economía y una nueva política desde el DOCAT que es la doctrina social de la iglesia muchas muchas gracias gracias hola hola hola